la UFH máxima noventa y nueve unos un noticiero al máximo la que tal muy buenos días que dice la buena vida todo bien que rico no hoy es un viernes maravilloso excelente fin de semana para todos ustedes y nosotros iniciamos en su noticiero al máximo con el apasionante mundo del boxeo resulta que todo listo para el día de hoy el gallo Estrada expone su cetro en la ciudad de México y fíjense nomás que peleones va a haber Juan Francisco el gallo Estrada pelea una bueno es una riña de de revancha y el gallo pues Juan Francisco el gallo Estrada tiene un récord impresionante cuarenta victorias tres derrotas y veintisiete en la caos cabe mención que de estas tres derrotas dos prácticamente no las ha perdido o sea que han sido peleas que muy dudosa de decisiones localistas las vamos a etiquetar así eso no quiere decir que Carlos que Carlos cuadras no está bien porque también tiene un récord que impresiona él tiene treinta y nueve peleas y tres perdidas pero bien perdidas las tres y también cuenta con veintisiete en la caos son peleas muy es una pelea muy pareja serán la ciudad de México tipo horas diecisiete horas de por estos rumbos o no sé porque es una cartelera que va a estar muy completa va a haber algunos pleitos van a ser peleadores consagrados contra boxeo bueno peleadores consagrados y en retorno también los novatos que las promesas en el boxeo ahí van a estar presentes las promesas sobre todo del país de México desde la ciudad de México nos informan que Juan Francisco el gallo Estrada y Romano el chocolatito González están destinados a enfrentarse pero hoy tienen duras pruebas por la misma en la misma cartelera antes de dejar el camino listo el campeón mundial sonorense se mide por segunda ocasión al sinaloense Carlos cuadras en la segunda exposición del seto supermosca del consejo mundial de boxeo en la pelea estelar de la función que se va a celebrar en los estudios de TV Azteca en la ciudad en México esta será la revancha de de pelea celebrada en septiembre del año dos mil diecisiete cuando el gallo Estrada pues dominó por una decisión unánime al príncipe cuadras me siento muy bien dice ya ganamos la primera batalla en la báscula mañana o sea hoy será la guerra y ganaremos de nuevo así se manifestó el gallo bastante optimista y seguro de sí mismo antes este es el nicaragüense romano el chocolatito González expondrá su seto supermosca del AMB ante el mexicano Israel Chiga González que cuenta con un récord pues no igual que el chocolatito pero vamos a ver qué es lo que ofrece la tercera pelea que tendría un campeonato mundial se llevará a cabo se llevará a cabo sin pero sin fin el título en juego ya que Moisés Cayeros se pasó por más de cinco libras en la ceremonia de pesaje enfrentará a diez round a Julio César Martínez el monarca monarca el monarca de los pesos moscas de la comisión de boxeo indicador lógico que si llega a ganar por algún motivo o que si llega a perder Julio César Martínez el título queda vacante debido a que su rival estuvo con un exceso de peso increíble cinco libras y eso no lo permite ninguna comisión en países como Japón fíjense nomás que barbaridad si te pasas de si si no das el peso en la báscula lo toman como una ofensa y en el caso de por ejemplo del Panterita Neri que en dos ocasiones aunque ganó Nokia y ganó los los japoneses más más fue en Tokio en Japón sí eran los boxeadores más temibles que tenía su división Panterita Neri los venció pero hubo un detalle que se pasó de no dio el peso y definitivamente pues ya lo castigaron dijeron que esa es una ofensa muy grande y una falta de respeto para el rival no sé qué opinas tú pues muy lógico en el país oriental este este tipo de disciplinas se toman muy seriamente y pues se considera una ofensa cualquier acto que no vaya de acuerdo a la ley entonces estás de acuerdo aunque sí bueno en mi modo de ver no es tan grave pero pues la disciplina en el deporte pues debe tener su su consecuencia en otros países como México pues hay tolerancia pero si tú lo permites por ejemplo si tu rival no dio el peso y cuando no hace el peso es un verdadero martirio no porque te llevan a un sauna te llevan a un a un steamer ya como quien dice a fuerza lo tienes que conseguir entonces cuando eres puro mazo de dónde vas a tirar el peso entonces hay unos que dicen sabes que a mí me tocó llevar a Arevalos el campeón del mundo que vino aquí a bueno no era campeón del mundo cuando peleó aquí en Nogales Chris Arevalos no 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 era Chris era era un jovencito que venía de de afuera y y él dijo pues lo llevamos a un a un lugar para que perdiera peso mascando chicle y vincando la cuerda y se salió dijo vas a durar diez minutos ahí y como a los tres cuatro minutos se salió y dijo saben que no puedo no tengo donde perder el peso era puro mazo que asamos si es puro hueso efectivamente entonces dijo que le vamos a asar si es puro hueso entonces de plano no doy el peso y vamos a ver qué hacemos y el rival le dijeron sabes que este él está dispuesto a compensarte monetariamente si aceptas dijo órale sobres y ganó pero de su sueldo lo echado lo tosado entonces esos son los arreglos eso fue lo que pasó con Óscar Valdés no Óscar Valdés en la pelea donde salió fracturado de su mandíbula su rival estaba muy pesado para él y Óscar Valdés dijo yo nunca he pedido nada yo nunca les he dicho todo el tiempo digo lo que mi manager y mi apoderado indican eso es lo que hago en esta ocasión yo quiero pelear y no me importa cuánto pesa y fue Quig de apellido Quig un europeo y pues ganó Óscar Valdés pero salió con su mandíbula fracturada entonces de esa manera aprendió la lección y vamos a ver pero es cuestión de lo que tú digas si tú decides no pelear estás en lo correcto a ti se te paga no sé si la mitad del sueldo y al otro nada pero se te da la libertad de decidir sí pero por ejemplo tú cuando ves un gimnasio un estadio lleno de gente dice yo no puedo fallar qué te pasa así lo hiciera yo no me importaría cuánto pesara mi rival imagínese la afición cómo quedaría a todos no manches como dicen llegar a la pelea y después que no como dicen los machu pichos no manches no 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 mejora no 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 mejora ni mejora mejorada bueno pues ya todo listo no gallo y chocolatito listos para subirse al cuadrilla pero con rivales diferentes pero hoy hoy en la ciudad de méxico con la revancha en mente la pelea que todos estamos esperando no es la de chocolatito el nicaragüense chocolatito gonzález contra el mexicano y el porro capón y es más es sonorense de aquí de rocky point es la pelea que todos estamos esperando y los dos quieren lo único que el nicaragüense está pidiendo muchísimo dinero por esta pelea y no lo culpo ya que es una pelea de interés boxístico increíble todos estamos con la duda que irá a pasar porque no a mi juicio me quedo con el obviamente con el sonorense no solamente sentimental sino que boxísticamente hablando tiene mucho mejor técnica mucho mejor este pegue y aparte ha demostrado ser un peleador de colmillo no y quiero que sepas que el chocolatito es un boxeador él es cristiano es humilde y y es muy dedicado tuvo ese par de derrotas las estuvo entre rosacet rimbis ahí una una un tailandés durísimo el gallo strada ya venció a los tres más principales entonces cuando le sucede esto a a román gonzález pues él acaba de perder a su almana y el que lo inició desde que era un pequeño él siempre queció con su ídolo Alexis Arguello que me tocó conocerlo pero ya falleció no era el ídolo de por aquellos rumbos de Nicaragua y falleció de una manera extraña y rara pero era un tipazo el caballero del ring le decían él era el boxeador que se subía impecablemente vestido y no sólo eso sino que antes de pelear iba y saludaba a su contrincante era un galante por eso le dijeron el caballero del ring así lo etiquetaron en cambio ahora la gente sube elegantemente desvestidos si ahí suben echando babucones babuconadas para su rival ya te saliste ya te saliste del concepto lo retomamos que te parece vamos a retomarlo la primera función de triple campeonato mundial en la ciudad de méxico en 17 años tuvo sólo un contratiempo en el pesaje pero no en las últimas pruebas de covid-19 estas fueron realizadas a sus protagonistas de la burbuja en el matchroom boxing de sanford promotions que fueron los participantes son los participantes juan francisco el gallo esclada carlos el príncipe cuadra román el chocolatito gonzález e israel gonzález y julio césar martínez no tuvieron por alguno no tuvieron problema alguno sólo moisés cayeros fue el que bueno pues fue el que el que se pegó un salidón y se sube cinco libras arriba del tonelaje pactado no se pasó si ambos ganan estadio y chocolatito gonzález podrían enfrentarse en una revancha de su de su de aquel recordado año dos mil doce y probablemente sea el veinte veintiuno pero los dos tienen que vencer el escoyo que son los rivales en turno del día de hoy la transmisión de la cartelera arrancará tipo diecinueve horas en la ciudad de la ciudad de méxico a través de canales ya muy conocidos y es bien la cauda incluirá desde la pelea del prospecto me este prospectazo diego pacheco así como las tres peleas de campeonato la función también será transmitida por la sun tv azteca desde los estudios de ahí mismo pero no sé si nosotros la vamos a poder mirar hoy ojalá que normalmente las peleas son normalmente las peleas son diferidas el día de mañana no es sábado de boxe en tv azteca y quizá decidan pasar las mañana espero que no para estar bien enterados de lo que sucede en esta magna función estamos ansiosos por saber si pero en tu caso que tú le inteliges te agarras tu computadora te metes y asunto arreglado tu compu la conectas a la televisión y en pantalla gigante y asunto arreglado agarras tus palomitas claro a ti te gusta con frecuencia agarrar las palomitas ay me las como toditas sí 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 pero yo me refiero a las de maíz de maíz tienen que ser popcorn ajá esas meras no sé a cuáles estarías pensando tú pues a las a las de de sal con con mantequilla ay papel papel además en el turno estelar en un duelo entre mexicanos el sonorense juan francisco el gallo está registruto en el aje perfecto ciento catorce punto cinco libras para la segunda defensa del centro supermosca del consejo mundial de boxeo mientras que el sinaloense carlos el príncipe cuadra registró igual ciento catorce punto cinco libras en espera de la reconquista y él está perco y mecio dice que va a ser una pelea muy diferente a la primera así sí dice en aquel entonces no la tomé en serio pero hoy sí estoy decidido dedicado a mi familia estoy dedicado a entrenarme y vengo con una condición física envidiable el doble de la que estuve de la que tuve en su primera pelea pero el que es un excelente boxeador lo han etiquetado como un gran salvador como el gran salvador sánchez el boxeador de los cuatro pulmones cuatro pulmones él él inicia el pleito al mismo ritmo que termina si si llega al doceavo con una respiración normal salvador sánchez se recuperaba los quince dieciocho segundos del de tres rounds de pura refriera no y y pues en ese entonces andaba también chuga ray lehner y decían que era el mejor porque él duraba treinta y cinco segundos pero salvador sánchez cuando iba cuando iba eran peleas a quince rounds en el quinceavo estaba tan tranquilo que parecía que iba a empezar a pelear caray en serio entonces vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy ya que que pues esta va a estar muy dañido pero más para el gallo estrada porque si es cierto lo que dice cuadras va a ser un peleón pero la inteligencia la dedicación y el profesionalismo que tiene en cada pelea el gallo estrada lo van a marcar favorito lo marcan favorito inclusive por el propietario de la voz que estás escuchando así es por su parte la leyenda nicaragüenza román el chocolatito gonzález que pasó a la primera prueba que es la más difícil vencer a la romana él va a tener su primera defensa del campeonato super morca de la mb será contra el mexicano israel giga gonzález quien registró también el peso correcto no para una nueva oportunidad de campeonato en su carrera de superar a israel gonzález como se espera el plan es que chocolatito con cuarenta y nueve dos y cuarenta y una causa en frente a estrada por segunda ocasión y todavía se recuerda repito en el año dos mil doce los dos participaron una pelea de acción por el título mundial minemosca del amd esa pelea fue en el sports arena de los ángeles california fue un peleón que a mi juicio no perdió el gallo estrada caray que bien esa no es para quince esta viene de tuxo creo que para la oficina para la oficina arturo arturo romero dice buenos días campeones ya ya que ya chamaqueaste y ya chalequeaste albureaste a Cris albureaste a Cris no hombre si no te venté ningún albur ahí fue la primera pero ya vienen más vienen más sí pues fue el inicio nomás ahora si estrada y román gonzález logran victorias el día de hoy entonces una de las peleas más más esperadas del veinte veintiuno se puede anotar en el calendario pero ya eh si me explico sí sí ya se se acercan las peleas del treinta y uno de octubre del catorce de noviembre veintiocho de noviembre cinco de diciembre tenemos muchas fechas que se aproximan claro que sí ahora donde sí hubo problemas fue en la pelea del capitalino Julio César el capital del capitalino Julio César Martínez quien detuvo la balanza en ciento once libras previo a la segunda defensa del centro mosca del consejo mundial de boxeo que ganó el tal Nicaragón secuisto ferrosales en diciembre del año pasado sin embargo su rival Moisés Taz Cayeros se fue de paso con ciento diecisiete libras y le dijeron oiga menos ahora para una atracción especial en la jornada del mexicano promovido por Mashroom Boxing Diego Pacheco registró ciento sesenta y ciento sesenta y nueve libras mientras que su rival Juan Antonio Méndez pesó ciento sesenta y cuatro punto nueve libras para el peito pactado seis rounds además Ota Jones y Austin Willis no tuvieron ningún problema para sus duelos ante Kevin Montiel y esa es Saú Herrera respectivamente una gran función definitivamente no así es entonces no la tenemos que perder por ningún motivo no como no definitiva dice Rigo Estrella Rigo Estrella nos saluda también dice jajaja hagan sus apuestas a ver cuánto no les dura el nuevo joven antes que se arte de los albures no mi querido Estrada Estrella amigo aquí aquí hay correa para para años y años estamos. A ver no le entendí que dijo. Eh se refiere a los albures que que están ocurriendo. Pero ¿Cuáles? Es lo que no sé. Ahorita está oliendo a popcorn aquí. Y el café. Pero yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas ahorita. No pues estamos en una rigurosa situación disciplinaria. Alimenticia. Así es. Disciplinaria. Sí. Pues ahora también antes de irnos al apasionado. Bueno mejor sabes una cosa ¿Qué te parece? Eh ¿Qué te parece si nos vamos a porque si no si no nos va a pasarlo de ayer? Lo más importante Gallo Estrada y Chocolatito González el día de hoy en la Ciudad de México con la revancha en mente pero contra diferentes rivales. Será una gran cartelera sobre todo la de cuadras que es la principal y y el gallo Estrada. Va a ser otro rollo. La más importante ¿No? Definitivamente entonces al volver del segmento deportivo vamos a hablar del debate y las opiniones de todos ustedes y vamos a ver qué sucede. Está muy interesante lo que pasó ayer ¿Verdad? Sí. Vamos a llamarlo. Vamos a etiquetarlo. Así es. Polémico. Sí. ¿Eh? Polémico y controversial. Controversial. No escuché mucho no hubo mucho contenido. Pero lo vamos a dejar para más al rato. Claro. Vámonos con el apasionante mundo del béisbol. Béisbol y béisbol del bueno. Béisbol de las grandes ligas. ¿Qué tal, eh? El día de hoy los Dalles de Los Ángeles contra Tampa Bay tipo ocho minutos después de las cinco de la tarde. Híjoles. Va a estar emocionante a ver el pitcher que tiene en los Tampa Bay es un no ha perdido en los en todo lo que es la en la divisional y en serie mundial va a ser su primera apertura y por los Dalles pues tienen también un gran inicialista como lo es Bureau. Es un pitcher que lanza fuego, se lanza llamas, ¿No? Pero hay un detalle, él después del cuarto inning empieza a manifestar problemas con ampollas en el dedo índice y eso no le permite sujetar la esférica. Entonces los Dalles de Los Ángeles están esperando unos cinco innings buenos de Bureau. Y de ser así ya deben de tener listos los relevos y ahí es donde viene el problema para los Dalles de Los Ángeles ya que tienen demasiados relevos pero lamento decir que están mal. Y a su modo de ver cuál sería el relevo más indicado para. Me quedo con el zurdito Víctor González. Tiene buena. Que siempre les ha dado resultado pero creo que Dave Braves no tiene su preferencia, tiene preferencia. A otro. Ya lo han etiquetado como racista. Ah caray. Entonces se detiene unos relevos que a uno o dos le han funcionado pero el resto son los que vienen a regar el tepache. No puede ser. Como en el juego más reciente no era innecesario que moviera el zurdito el nayarita Víctor González lo removió y se le vino al mundo encima a los Dalles. En un inning pasadito le metieron cuatro carreras y ahí mismo muere de amor la desdicha Petra. Ahora el diario de la serie mundial Charlie Morton de Tampa Bay contra Walker Bueller de los Dalles de Los Ángeles en un juego crucial el juego número tres que aquí se va a notar la diferencia no tan empatados a un juego y después de un raro día libre como ayer ayer fue les va a beneficiar a los pitchers obviamente no pero no más que por motivos de que no les voy a decir por cuál se suspendieron las actividades béisbolísticas ayer y vamos a ver qué dice Arturo Romero y la bohemia ¿Cuál es la bohemia? Es viernes. Es viernes que no iba que no iba a llevar la guitarra Chris y Chonito y lo acompañarían el rebelde por favor para abrir apetito. Mejor nos vamos a aventar con el bebelde. Ajá el bebelde. Saludos. Rigo este dice ja 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 oiga hagan sus apuestas a ver cuándo cuánto le dura este nuevo joven antes de que de que se arte de los alugures. Respeto tu opinión Rigo pero no estoy de acuerdo. No. Es que hacer preguntas no es ningún albur. No lo es. No lo es. ¿Qué te pasa? Es un toque de picardía. El día de hoy arde Troya campeón eh. Vamos a ver béisbol y béisbol del bueno ya que tanto Charlie Morton como Walker Bueller dos excelentes pitchers por ambas escuadras. La diferencia es de que el manager de los béis de Tampa Béis y tiene hace los relevos atinados. Ese sí la tiene clara. Y tienen también buen staff de relevistas tanto intermedios como preparadores y. Bien preparados. Y cerradores. Los dais de los ocares también los tienen pero tienen tantos que siempre que entra uno este amigo riega el tepache y eso es la única el único pues lo que me lo preocupante de que si eres aficionado a los dais debe petucarte preocuparte a los cambios que hace. Este señor Robert está aferrado en jugar a EJ en Let's Field este Bullock. Ajá. O sea no Bullock no sé EJ. EJ. Eh no ha pegado ni un hit y ahí lo tiene. Pero que tiene mucha fe. Y tiene la banca retacada de buenos jugadores como un Kiki Hernández. Que estamos esperando pues. Pues es que así son las mujeres campeón. Hombre. Las mujeres son maravillosas eh. Sagradas. Después de todas las rarezas de la temporada regular y la post temporada de la MLB la serie mundial veinte veinte enfrenta a los dos mejores equipos del béisbol lo cual es algo que no sucede todos los años y aunque nos hemos acostumbrado a ver a los dais de los ángeles jugar por el campeonato este es el primer clásico de otoño para los béis de Tampa Bay. Se recuerda que en el año de mil ocho participaron y solo es el segundo en la historia de la franquicia. Hoy este ¿No? Hoy. Sí, son jugadores jóvenes que están que están resultando unas verdaderos eh están resultando unos verdaderos contincantes para los dais de los ángeles. Los dais también tienen un equipazo desde la A hasta la Z pero es muy importante los cambios adecuados y en tiempo. Eh él tiene tiene la costumbre la bendita de aguantar un bateador de más a sus picheres o de o no o de moverlos un bateador menos y ahí es donde marca la diferencia como el segundo juego que perdieron a mi juicio si hubiesen dejado al zurdito Víctor González ganan el juego. El sonorense. Sí, es de sí el zurdito no es Nayarita. Ah, de Nayarita. Él es Nayarita. Me sacaste de onda pero tampoco no es a no es albur. No, no. Nomás estoy corrigiendo que no es sonorense, es Nayarita de Tepic, Nayarit. Es un zurd, fíjate, es muy raro que un zurdo tenga velocidad. Este zurdito tiene, domina tres, cuatro lanzamientos y aparte te cruza con una recta humeante de noventa y cinco millas. Normalmente son noventa y cuatro y varía, es variante entre noventa y cinco, noventa y seis, pero si tú eres un piche que quieres usar la fuerza, los envíos no te obedecen a la colocación. Entonces me he fijado que la velocidad perfecta para Víctor González viene siendo noventa y cuatro millas, tiene un cambio de velocidad, tiene un par de curvas que son desequilibrantes y es de la manera que está saliendo del problema. El día de hoy no se olviden, box y béisbol, ¿qué prefieren ustedes? Arturo Romero dice acuérdate Oscar que por culpa de este manager de los Dodgers han perdido varias finales. Claro, no está en la primera y es por eso que yo no me atrevo a decir que los Dodgers van a ganar porque tienen un equipazo. Pero ahí la tienen. Estoy de acuerdo con Arturo Romero. Sí, totalmente. Entonces definitivamente los béis de Tampa Bay con buena dirección y con buenos jugadores tienen opciones, pero no hay que dejar olvidarse que los béis de Los Ángeles de ahí cualquiera de los nueve jugadores que están en el campo la puede echar para la calle. Y eso es que no le han respondido algunos, ¿no? Pero sí deberían de deshacerse de no iniciar con el jardinero izquierdo, EJ, EJ Paloc, algo así. Algo así, algo así. No deberían de iniciar con él, definitivamente. Entonces, definitivamente sí estamos de acuerdo con Arturo Romero y de la canción, pues para qué echamos a perder el problema, el programa. Mejor la ponemos y punto, porque ahorita andamos un poquito desde la garganta un poco atrofiado, se dice. Pero no los vamos a dejar con las ganas. No, hombre. Sí, que tarde o temprano se va a escuchar esa rola. Claro, y si no mañana, en la rocola máxima. Nos vamos por la chuleta y regresamos. Cábol FH, máxima 99, unos, un noticiero al máximo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué dice la buena vida? Este es un noticiero al máximo. Y me siempre pregunto, ¿qué dice la buena vida? Hoy es un viernes maravilloso, 23 de octubre del año 2020, cuando han transcurrido ya una barbaridad de días. 297 y faltan por todos, que únicamente 69. Recuerden que esta es la edición número 4142, más las que no apuntamos. y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo el condado de Santa Cruz y obviamente de aquí, de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 30 de la mañana hasta la una de la tarde, acompañándolos en los controles. El tremendísimo, desde el mero Machu Picchu, Chris, Chris, eres de peruano. Sí, pero eres Christian. Christian. Christian Galarza, directamente desde el Perú. Muy bien. Y aquí a mi a mi diez, a mi siniestra, se encuentra el tremendísimo, el papucho de papuchos, Marco Antonio Chonyux, con X González, y en la conducción, pues, más humilde, sumiso, abnegado, sencillito, el más tímido. El insignificante. Ándale. Ese mero yo. El que pasa desavecibido por lo que era que va. Claro. Y yo por lo que era que yo voy, me acosa sin cesar, el fantasma del amor de mi vida. Y el de la ópera. Aparte. No, es el de la ópera, ¿no? Ese no lo acosa. De la operación. De la operación, sí. Menos, menos. Y quienes los invitamos a comunicarse con nosotros, llamando al teléfono de cabina, área cinco veinte, dos ocho siete veintiocho ochenta y tres, aunque también pueden marcar el número mágico, el número que vende audiencia. Área cinco veinte, dos ocho siete, seis ocho ocho cinco. Esto es en caso de que tengas un negocio y ustedes que camine, pero que realmente camine bien. Si quieres que camine así, como les hago saber, solo marca el área cinco veinte, dos ocho siete, seis ocho ocho cinco. Y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es W W W punto máxima noventa y nueve uno FM punto com. Además, si no lo ha hecho, únase en nuestro Facebook e Instagram y no solo eso, sino que también a YouTube. También. A YouTube, a tutú. A tutú. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y búscanos como máxima noventa nueve punto uno, un hijit, y de esta forma también estamos en contacto, qué barbaridad. Chabalón, es muy buen día, y qué dice la vida, y en qué orden se van a manifestar. Pues, gracias a Dios, estamos, estamos muy contentos el día de hoy, viernes, viernes, este, amaneció soleado otra vez, un sol esplendoroso, no se espera ninguna lluvia, nada, más que, pues, hablar de lo que ocurrió ayer en el debate. Es muy interesante, pero tenemos un llamadillo. Adelante, con la llamada. Máxima, muy buen día. Buenos días. Muy buenos días. No podrían dar el pronóstico del tiempo. Sí, ahorita saludamos con gusto, señor. Gracias. Hasta luego. Fíjate que nos quedamos en que, bueno, primeramente Chonyux, ¿qué dice la buena vida? Muy contento, señor, una mañana maravillosa, espectacular, con las secuelas de un jueves que inició con mucha algarabilla, pero que hoy se compensa con la seriedad que nos caracteriza aquí en su noticiero al máximo. Muy contento. Podría repetirlo porque no te entendí. Bueno, mira, usted agarra dos tazas de limón, una taza de harina, mezclalas, ahorita le paso la receta con todo. A lo mejor, yo tengo otro, yo tengo otro mejor para una dieta y que quieras perder peso y que te la quieras pasar bien cachetona. El músculo, el músculo. Sí, así, acá mira. Como el propietario de la voz que están escuchando allá. Puro mazo, puro mazo. Mira, agarras una licuadora. Primero. Le echas dos copos de nieve. Sí, señor. Le echas una poca de leche de soya. Después le echas mermelada de fresa, la que te guste. Ok. Y luego le avientas dos sardinas. ¿Las sardinas con hueso o sin hueso? No, con hueso. Con hueso, muy bien. Luego, después de las sardinas, le echas un chile jalapeño. Jáleme ese, por favor, el vasito que esté ahí, porque bueno, adelante. Después del chile jalapeño le echas caldito de pollo, más nieve. Ajá. Otra sardina y y y más leche. Sí, señor. Más producto. Sáqueme ese perro que anda ahí. Es que se metió un perro. Te voy a sacar pero de quicio. Este amigo que, ay, qué barbaridad. Te voy a sacar eso el miércoles. Más al ratito. Y luego de ahí, de shhh. Pácatara de aguacaría se ha dicho. A gusto. Hay una dieta pero todo lo que consumiste. Claro. Tenemos una llamada, bienvenidos a Máxima, buenos días. Oscar Omar, Marco Antonio, buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí ya para terminar el fin de semana, ¿No? Ándele adelante. Tienes a para los números de casos a dos mil novecientos cincuenta y nueve. No hubo. Estuvieron igual de las cifras de ayer. Ayer no, no les la pude hablar porque tenían unas entrevistas, ¿No? Está bien adelante, serio. Y la y la casos recuperados son a dos mil ciento trece. Eran dos mil ciento cuatro, ¿No? Que se recuperaron nueve personas más. Ah, y la cuestión de hombre y mujer a mil mil quinientos cuarenta y tres mujeres. Ayer fueron mil quinientos cuarenta y dos, ¿No? Que es una mujer más. En hombres, hoy mil cuatrocientos trece, ayer fue mil cuatrocientos doce también una una persona, ¿No? Y el resto de las cifras de las edades de cero a diecinueve siguen igual cuatrocientos veintiuno. De veinte a cuarenta y cuatro es el más alto, yo creo que es el grupo que se se arriesga más, ¿No? De veinte a cuarenta y cuatro años de edad, ahí hay mil doscientos cuarenta y nueve, mil doscientos cuarenta y nueve. Ah, y luego en el caso de los de cuarenta y cinco a sesenta y cuatro años, está igual novecientos cuarenta y seis casos, y de sesenta y cinco en adelante, trescientos treinta y seis, que es igual, y luego en las personas que han estado hospitalizadas, doscientos veintisiete, ese número sí igual, y luego personas que han fallecido a consecuencia de este virus, sigue el número a sesenta y cinco. El el resto de los números de de las edades por por que han fallecido, de del veinte al cuarenta y cuatro, pues fueron dos, o siguen dos más, o sea, del cuarenta y cinco al sesenta y cuatro, ahí llevan diecinueve, y del sesenta y cinco en adelante, pues, sigo a la cuarenta y cuatro. Lo que sí, pues, estuvo buena noticia, era que según el condado y el reporte que nos dan, así igual el número de casos. Bueno, esa es una nota alentadora, Sheri, porque aquí en el condado aparentemente estamos bien, estamos estacionados con las mismas cifras, pero creo que a nivel nacional ha habido variantes en aumento. Sí, hay mucho descuido, especialmente en las, no necesariamente en las comunidades chicas, ¿no? Pero las comunidades grandes, pues, con la multitud de gente, pues, se arriesga más gente y causa más problemas. Claro, y hay más opción de contagio, debido que, por ejemplo, en una ciudad de Nueva York, que son veintiún, veinte millones de habitantes, más un flotante, es demasiada gente. Así es. ¿Qué tantos tiene la capital ahí en México? ¿Veinte millones o ochenta? Creo que México, no, 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 la ciudad de México tiene también veintiún, veintiún millones, según las cifras más recientes. Ok. Y uno flotante también, ya que muchas personas viajan padear por motivos de negocio. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, no, pues eso causa problemas, pero pues sí, no, tiene que haber algún tipo de movimiento, pero con cuidado, ¿no? Con precauciones. Claro, claro. Sheriff, nos impacta la noticia que recibimos anoche, cerca de las siete de la noche, aproximadamente, recibimos una información directamente de la del distrito escolar en Nogales, Arizona, donde, pues, regreso otra vez a la a a las clases online, no, no, se reflexionó, y bueno, pues son con son sentimientos encontrados, ¿no? Muchos queríamos que los niños regresaran a la escuela, pero por otro lado, pues también, ya sabe, representa un grave riesgo esto. Sí, es lo mejor, yo pienso, ¿no? Se están arriesgando siempre, aunque están tomando todas las precauciones, y ellos, los maestros, a los directores de la escuela, saben muy bien lo que tienen que hacer, ¿no? A basarse en lo que se está viendo aquí localmente, al modo que, pues, es un pendiente para los niños, para las familias, y pues va en muchos casos, a muchos de estos jóvenes no tienen la tecnología, a o el apoyo, o el conocimiento, a de los padres, y se atrasan, se atrasan, ¿no? Pero pues mejor que se atrasen un poquito, pero que estén sanos, con el fin de que cuando se regrese todo, se recupere también todo eso. Muy bien, Cherif, una pregunta, no sé si usted está apto para contestarla, miró el debate de anoche. Sí, estuvo más civil, ¿no? Un poquito más ordenado. No, no hicieron, no, no desconectaron el micrófono, como dijeron que lo iban a hacer, parece que cambiaron esa decisión a último momento, ¿no? Pero estuvo un poquito mejor, no creo que vaya a cambiar mucho, la gente ya, ya está votando, ya ya se decidió, pero pues sí, vemos, vemos dos, dos personas con diferente carácter, ¿no? Claro que sí, porque más de cincuenta millones de personas ya votaron anticipadamente, marcando un récord histórico, como nunca antes. Sí, vamos a ver, a ver qué tanta gente va a esperar hasta el último momento, ir a votar en persona, ¿no? Pero ahorita nos están queriendo arriesgar, y están haciendo unas líneas muy largas en muchas partes, especialmente en las comunidades, ciudades grandes, ¿no? Porque esperando horas, quiere decir que están dispuestos a dar ese tiempo porque están, quieren, quieren, quieren votar, ¿no? Han decidido que van a votar, y yo creo que en cierto sentido es muy bueno, porque por lo regular, en las elecciones, no todo mundo vota, y luego todo mundo se queja por lo que está pasando. No, en serio, lo que pasa es que hay mucho voto indeciso, pero se van a decidir a última hora, y ahí es donde se va a marcar la diferencia, sobre todo, no sé si se dio cuenta los mensajes de ambos, pues, de ambos candidatos a la presidencia, que están dirigidos mucho a la comunidad latina. Sí, sí, pues ahorita la comunidad latina ya está creciendo, ¿no? Hay más habitantes aquí, y sigue haciendo, y teniendo un impacto en todo, ¿no? Y en el futuro, pues va a haber mucho más, y pues se están reconociendo algo que no reconocían muchos años pasados, el valor y la y la fuerza del voto latino. Eso es, pues vamos a esperar, a ver qué sucede y que gane el mejor, sheriff, el que nos deje mejor, el que nos dé mejores resultados a nosotros. Así es, primero el virus y luego ellos. Prácticamente sí. Muchísimas gracias, sheriff. A ustedes, tengan buen fin de semana, ahí nos comunicamos con el favor de Dios, el lunes por la mañana. Así sea. Adiós. Hasta luego. Fíjense, chavalos, que hijos míos. Ay. Había una, había una vez. No comience, señor. Espérate, es que es un interés. Bueno. Adelante. Es de interés comunitario. Estoy seguro que sí lo decía. Cuando yo era un pequeñín, hijos míos. Pongan mucha atención, porque no me gusta estar repitiendo. ¿Quieren que hagamos así? Mi querido Saltamontes. Así como. Vamos a ponernos los otros queridos así como. Muy interesados así. Faltan únicamente diez días con diecisiete horas cuarenta y cinco minutos y únicamente cincuenta y seis segundos para el día tres. Falta bien poquito, señor, ya. Oye, ¿de dónde me diste tus datos? No, pues a usted, es la capacidad estadística que tiene usted ahí. Y la capacidad intelectual. La calculativa, diría yo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con. Agrégale el intelecto y la calculadora, que es un cálculo mental natural. Y las vitaminas. Obvio. Mira. A ver, muéstrenos ahora. Hoy trae un color distinto, señor, ahí en el en el suplemento. Sí, es que. Vario un poquito. Porque es un variante, suplemento alimenticio variante. No vayan a pensar que es jugo de papaya, por favor. No, 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 no. No me gusta la papayita. Para comenzar. Johnito, ¿qué piensas que va ganando Trump Biden por estado? Bueno, en tu opinión. En general, señor, voy a opinar en general. Yo creo que ahorita va a tener un porcentaje un poco más alto. Mientras tanto, anoche se definieron, aunque hay mucha gente, se dice que ya prácticamente el noventa y nueve punto uno por ciento de los votantes ya definieron su voto para quién va a ser, incluso antes del debate, pero creo que anoche ya hubo un cambio todavía distinto, se revelaron algunas cosas ahí que no estaban muy claras, entendimos ahora sí la postura que tiene el actual presidente. Y mucha gente dijo, si este amigo, ¿de dónde saca tantas cosas? Cuando dijo que no era racista, platícame. Imagínate tú, ¿cómo podemos este tolerar semejante cinismo, no? Cuando ya ya se sabe la lo que este el presidente había había hablado anteriormente sobre este aspecto. Dijo que ningún presidente antes de los Estados Unidos había apoyado tanto a las minorías, incluyendo al afroamericano. Afroamericano. Y al latino y al oriental. Con la excepción de Abraham Lincoln. Ajá. Y eso tal vez, hijos de que afirmaciones. Fue uno de los momentos más cómicos de todo el debate, ¿no? Esos momentos en donde uno dice, ¿qué, qué, qué está diciendo? El presidente Trump está declarando que es el menos racista en todo el país, y como lo dijo también de esa manera, ¿no? Incluyó que quien va, quien ha apoyado tanto, todavía mucho más después del señor Lincoln, del presidente Lincoln, ha sido precisamente él. Son sonó también interesante la manera tan sarcástica como le contestaba el señor Biden cuando le dijo, no, aquí tenemos aquí a a tu Lincoln, le dijo. Yo no dije que yo soy Lincoln, pues no, no dijiste, ¿verdad? Pero lo insinuaste. Ah, yo pensaba que su Lincoln continente. No, hombre, qué barbaridad. Sí, estuvo, a mí realmente se me dio mucha pena, ¿no? Cuando vi el actuar de mi presidente de los Estados Unidos dije, ¿pero cómo va a ser posible? Una cantidad impresionante de datos que se sacó de la manga, yo no sé cómo le hace este señor para lograr inventar, ni siquiera se acercaban a los a los datos reales de lo que se vive actualmente en el país, hablando del desempleo, hablando de la generación de empresas, hablando de cosas que que no tiene el conocimiento, aún siendo el presidente del país, no da una cifra exacta, ni mucho menos cercana de lo que es la realidad. La realidad. La realidad. Muy, estuvo, a mí me da mucha pena. ¿Y qué te gustó del de del debate? A mí me gustó el orden, hubo más disciplina, fíjese que lo que lo que tuvo que ver con el asunto de mutear los micrófonos, parece que sus fue solamente un tipo. Funcionó, pero no en su totalidad. Fue tipo placebo, ¿no? Una una intención de tratar de manipular la mente de los participantes para que se acataran a las a las órdenes. ¿Qué te pareció de la señora Guava? Muy bueno. La monudadora. Buen carácter. Me me gustó, podría haber un poquito más, pero me gustó firme. Vamos a la siguiente pregunta, señores, este es el next question. No, no se quedaba callada ante la voz arrogante de alguno de los candidatos ahí presentes. Sí, cuando decía, señor presidente, la pregunta es para el señor Biden, para el vice president. Exactamente, señora, sí, eso me recordó a a mi esposa, señora, sí, no, tú te callas y bate para allá. ¿Y cómo haces eso y no la agradece? Así, ándele, así, y yo pues muy quietecito, algo así, estuvo fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, mejor que el primero. Mejor, mejor, claro que sí. Por mucho, por mucho. No se dejó intimidar, eso vale mucho, señor. Lupito Ortega te dice, ay, michonito bello. No me puso chiquitón, de casualidad. No, michonito bello. Todas me ponen así, chiquitón. Ay, papel. Qué chulo estás, no me puso eso. Es que todas. Eso te lo manda en interno. Ah, sí, cierto, acá en Imbax. Oye, ya con que te digan bello, ya la cuajaste. Ya con eso él anda haciendo, señor Félix. El debate, ojalá y nos llamara la gente y nos dé su opinión acerca de este hecho que fue interesante, me llamó la atención, no fue un debate en el que el anterior, a los primeros veinte minutos, dije yo, ¿qué estoy viendo yo aquí? Y cambiaste, y le cambiaste el chiquitón. Inmediatamente le cambié, esta vez sí me entretuvo, por lo menos llamó mi atención y me llamó la atención la manera en cómo se, fíjense, las propuestas que hacía el señor Biden también me llamó mucho la atención, la manera en cómo va a hacer esa transición de la cuestión de las recursos como el petróleo, a lo que tiene que ver con energía no renovable, garantizar el 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 sustento o la estabilidad del medio ambiente en el país durante los próximos cinco años, son propuestas interesantes. Máxima, muy buen día. Buen día, señor Félix. ¿Qué dice mi campeón? Ese mero. Ese chonito. Es un le vaya a Trump. Pero el chonito es el el chonito es el bueno. Y eso hay que aceptarlo. Eso. Mira, es que Trump, como quiera que lo veamos, está de muchos secretos al poder, el señor. Entonces, claro que les estorba, porque él no es de los tradicionales. O sea. Oye, campeón, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, campeón, y nunca te lo he hecho, ¿No? Y yo le contesto y tengo respuesta. Mira, yo no puedo entender, te lo digo porque aquí me está llegando una nota, ¿No? Pero también es muy personal. ¿Cómo el latino cuando tiene el pie en el cuello sigue apoyando a una persona con que trata al latino, a las minorías, al afroamericano, al oriental, principalmente al latino y al y al afroamericano, de esa manera? ¿Cómo pueden apoyarlo la gente latina? Es mi pregunta para ti directamente. Yo no, no, yo nunca he sido tratado mal en Estados Unidos, porque allá. Y yo aporté a a a a los a dinero al gobierno, me descontaron mucho dinero, traje ocho años allá. Pero sí te voy a decir algo. Muchos mexicanos que van con las ayudas de los actos y todo eso. Ahí estamos mal porque los tradicionales demócratas y republicanos, veían que ahí tenían el voto cautivo. Pero hay mucha gente mexicana muy sobra que va que le den dádivas. Y es donde el poder, pero se gastaban mucho dinero del erario. Con esos programas son populares, politiqueros. Y es lo que mucha gente no se da cuenta, que más el daño que le hacen al horario a a a un a a las arcas del gobierno. Pero yo yo por ejemplo, si tú te vas a eso, yo tengo otra pregunta para ti. Échala. Obama fue el tomás indocumentados. Mira, tú pregúntame lo que quieras y yo te contesto lo que quieras. Y aparte que Obama aventó más indocumentados. Sí, pero te voy a decir algo, tengo la respuesta. Obama hubo mucho mucho. Deportado. Deportado voluntario, él les puso aviones en las grandes ciudades y le dijo la persona cuando país estaba cuando el país de Estados Unidos estaba cruzando por una situación financiera crítica. Sí. Que no había trabajo. Les dijo aquí les voy a poner un avión. Les voy a tener aviones en las ciudades grandes y voluntaria. Ahí es un voluntario. ¿Cómo se llama? Una. Una deportación. Una deportación voluntaria. Y y muchos de ellos optaron por esa deportación voluntaria. Es que en realidad si no te dan trabajo. Pues obviamente uno del latino va a trabajar, no va a querer yo. Sí, claro. Sí, claro. A eso hay que ir. Si no tienes trabajo. Si no tienes trabajo, ¿para qué te quedas aquí? Si a eso viene. Así es. Por eso que te digo, o sea, es un es un arista, tiene muchas aristas la política. Pero yo te digo, o sea, de todo, o a a a a Donald Trump, algo le sabe al poder. Ya vean, mira, los que están cayendo de México allá. Claro, no le sabe mucho, no, no más algo. Pero te digo, es que Estados Unidos es un monstruo de poder con ellos, carito. Ellos no checan sus a sus gobiernos, pero sí saben todo de América Latina, de los países más prohibidos, por así decirlo. Ah, caray. Entonces, estamos en este, ¿no? Ahí. Muchas gracias, porque nos vamos a ir por la chuleta. A ti. Hasta luego. Eh, ¿qué opinas al respecto de la llamada? Pues muy interesante, de que le sabe muchas cosas al poder, naturalmente, el presidente Trump estuvo, está metido ahí dentro del gobierno, del sistema, conoce muchas triquiñuelas, mucha gente sabe también de las triquiñuelas de él, pero naturalmente es una mafia, ¿no? Eso lo sabemos, no es nada nuevo, ¿no? En todos los países se vive, en México, en Estados Unidos, en Europa, hay triquiñuelas que se manejan al interior, hay intereses muy perseguidos por parte de los actores políticos, influencias, dinero, derechos, de crear empresas, de tener concesiones, de tener este propiedades, etcétera, no creo que el presidente Trump sea la excepción, y no creo que en que el que el demócrata sea la excepción también, todo está metido, ¿no? Antes de irnos por la chuleta, les dice Arturo Romero que no estés invocando. ¿A quién? A la raza. Ah, no, eso no. Eh, Lupita Romero dice, Cris Galarza, lee esto por favor. Eh, mi gordito, bello, me refiero a Chonito. A cachetón. Me faltó ponerle ahí mi cachetóncito. Ay, mi cachetón. Vengo de quien chon. Y luego dice Martín López Trump twenty twenty, felicidades. Eso está bien. Omar, twenty twenty, felicidades, Martín. Eso. El Oscar, Omar, le va a Biden. Arturo, Marta, Martín López, ha deportado voluntarios. Sí, váyanse y causen la crisis financiera. Arturo Romero le dice, si Oscar, Omar, le va a Biden. Y. Uh. Pero yo no lo digo, yo no le voy a ninguno de los dos. Yo no puedo estar en la postura de que le voy a este o al otro. Ándale. No puede. No sé ustedes. Yo pienso que sí puede. Claro, pero, pero, pero no. Poquito, poquito. Somos seres humanos. Poquito, poquito, poquito. Tampoco. Palo, palito, palo. Y luego a que dice Arturo Romero, dice Martín, tú le vas a alguien que te desprecia por ser latino, latino frijolero. Arturo Romero, Martín, además eres un cobarde porque no existes. Pon tu nombre y di efectivamente quién eres. Ajá. Bueno, esto que se haga cosas, que se haga así un. Polémica. Un debate eh controversial y todo eso, pero sin grosería. No. Eso no es ninguna grosería, que sea un latino frijolero. Es un elogio. Sí. Claro, frijolero. Como en tu brazo. Yo sí, ah, riquísimo. Tú cenas frijoles y a la vez duermes calientito. Son dos pájaros, digo. De cucharita. Sí. Aparte. Oye, te gusta de cucharita. Me encanta mucho dormir de cucharita. ¿Y cómo le haces para dormir de cucharita en la orilla con las manos libres y no caerte? Es que yo tengo el poder de la concentración levito así. La hormiga atómica. Esa. 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 Caray. Vámonos por la violeta y regresamos. Cobo FH máxima noventa y nueve unos un noticiero al máximo únicamente treinta y dos minutos después de las once de la mañana y nosotros como es una costumbre cada viernes le damos venir le damos la bienvenida al pastor Leonardo Leonardo Quileli. Quileli. Adelante pastor. Muy bueno. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias don Oscar. Gracias Johnito. Gracias. Eh mucho muy buenos días hacia todos y es un gusto estarmos aquí con ustedes más una vez para invitarlos a toda la gente aquí del condado Santa Cruz para un servicio especial que estaremos haciendo este domingo. Nosotros nesses últimos meses hemos mirado muchas parejas passando por problemas en su matrimónio, en su noviazgo, eh famílias que han tenido pleitos e conflitos, pero yo quiero decir para usted que Dios es familia, él es padre, él es hijo, el espíritu santo, la santísima trinidad representa a familia y es deseo de Dios con toda certeza que uno viva en unidad en su hogar, que uno viva feliz y muchas son las personas que han vivido deprimidas, tristes, frustradas, decepcionadas, mas hay una salida para usted, usted que ha sofrido en su matrimónio, con los vícios, pleitos, un familiar que está desubicado, me gustaría eh invitar a ustedes neste domingo a las nove y media de la mañana estaremos eh llevando na mensaje para todas las familias, usted que quere una salida para su familia queremos invitar a usted a estar conosco aquí en Nogales a las nove y media de la manhã, cento e cinquenta e oito eh aqui em Norte Gran Avenue, aqui em la cidade de Nogales, usted a nuestro invitado para estar con nosotros acá. Vamos estar participando deste serviço que va a llevar una bendición para su casa e para sus familiares. Não importa qual sea su problema, não importa qual sea su religión, aquí nosotros no arrosgamos a nada, todos son muy bienvenidos, las puertas de la iglesia universal, están abiertas para usted, que quiere luchar por su felicidad, que quiere luchar por su familia, usted que quiere de verdad alcançar una transformación de vida por medio de la fé. Yo digo para usted hay una salida, no tire la toaia, no desista, levante su cabeza, busque a Dios, que yo tengo la certeza que todo va a salir bien para usted. Neste domingo, a las nove y trinta de la mañana, cento e cinquenta e ocho, eh, Norte Gran Avenue, ao lado aqui de Alto Zone, bem cerquita aqui de la entrada, em la Gran Avenida, entrada de México, aqui, Estados Unidos, la fronteira, eh, aqui em mero centro de la ciudad de Nogales. Muchísimas gracias, don Oscar. Muchas gracias, Leonardo, y pues siempre tenemos la promesa de que vamos a visitarlos, pero no nos ha sido posible, pero en cualquier momento te sorprendemos. Claro que sí, las puertas están abiertas para todos aquí de la radio, máxima noventa y nueve punto uno. Muchísimas gracias, ya estamos en contacto y nos vemos pronto el próximo viernes. Claro que sí, saludos hacia todos, un buenísimo día. Hasta domingo. Gracias. Muchísimas gracias, sí, pues nosotros nos vamos con, continuamos nosotros, eh, con, eh, con la información, y pues, eh, aquí este Rigo nos dice que, eh, como, a ver, dice, no, dijo que, que si por qué ignoro sus comentarios, eh, no se al gacho, léelos, pero es que no estamos ignorando a nadie, siempre pasamos a, eh, todos, pero nos gana el tiempo, y definitivamente no estamos ignorando a nadie, nosotros nos tinguimos por leerlos todos, pero la nota a veces nos gana. Por lo pronto nos quedamos en qué, qué fue lo que nos quedamos. Pues estamos hablando del famoso debate, no sé si tenga sentido seguir hablando de eso, señor, pero. Pues. Es interesante. Es lo más relevante, ¿No? Y, y, y espero que más tarde la gente haga sus comentarios, pero que nos salga con mucho respeto. Por favor. Ya que, por ejemplo, cada quien tiene su punto de vista, por ejemplo, va a haber muchos que les gustó la, como se se envolvió el señor Donald Trump, y a otros no, y a inversamente, a otros les gustó las respuestas las que hizo el señor Joe Biden. Entonces, y a otros no, entonces vamos a respetar esas. ¿Qué te parece? Sí. Absolutamente, señor. Algunos puntos importantes cuando el señor Biden se vio atacado por el presidente Trump acerca de los negocios de su hijo, por allá en esos negocios que estuvieron medio turbios, ¿No? Y que no dejaron muy bien. En su opinión. En su opinión, según esto, el señor Trump, Biden, pues, nomás dijo, es mentira. A fin de cuentas, ¿No? No, no, no trató de defender la situación, se limitó a decir, es una mentira lo que están diciendo. Hubiese dicho, es un non-truth fact. Algo así. Y punto. Pues claro, ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dijo? Un non-truth fact, un factor que no es verdadero. Ah, ok, ok, está bien, entendí otra cosa. No, no entiendes eso. Claro, claro. Ajá, su opinión dice. Ajá. ¿Qué quiere decir jaja? Perdón. Jaja es como, es como la chica yeye, pero esa es chica jaja. Ah, pero. Algo así. No es como la gogo. Sí, es muy parecido. Es que sí, es, me tiene, son de la misma promoción. Son primas. Ajá. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué dice quién? Que Teo Hernández nos saluda, buenos días, campeones, dice, no hablen mal de Donald Trumpas, porque el Germán luego les habla por por defenderlo, está ciego este amigo en primer lugar, no sabe transmitir nada, no aportar nada, sus excelentes comentarios. Otra vez Martín López, Hunter Biden, y los Biden recibieron millones en soborno, y es todo lo que pueden decir. Claro, lo estamos, Arturo Romero, Martín, yo no pago renta, porque trabajo muy duro, y y compré mi casa en efectivo. Haz lo mismo, y no pagarás más renta. Ah, porque le dijo que de esa manera yo puedo vivir, puedo vivir en tu mente sin pagar renta. Yo les digo a las mujeres guapas que pueden vivir en mi corazón, y no les cobro, y sin pagar renta. Y sin pagar anticipo tampoco. Nada. Nada. Ni depósito. Nada. Da un payment nada. Pero el agua y la luz, ¿cómo va? Menos. Ni ningún servicio. Todo corre por la cuenta del propietario de la voz que están escuchando. Vean, ofertón. No, claro, pero en fin, de este, creo que ya están saludándonos. Melba S. Castillo, Cecilia López, Rigoberto Martí, o Martínez, Arturo Romero, y Tony López. ¿Qué tal? Miren nada más. Gracias. Un saludo cordial para todos ellos. Digo. Pues es que lo que sucedió anoche, pues yo yo estaba muy atento, ¿no? Quería poner atención, pero quería escuchar algo que requiera más contenido, ¿no? ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, al hablar de de la de la brutalidad policiaca, ya soltaron a tu tío. ¿Cómo que ya lo soltaron, señor? Sí, pues de lo de segundo, o sea, murder and second degree. Es. Le dijeron. Como es un es un homicidio involuntario, pero si te dan a tercer grado. Pues no es nada. Ya de plano. Es cuando muchos te dan probation and supervisor, que no, que no está supervisado, ¿no? Pero ¿qué es eso, oiga? No, no puede ser posible. Es como decirle a un chamaco, ¿sabes? A ese vaya chamaco no está dando lata. Sí. Hasta ahí. Entonces, pero él dice que tiene todo controlado. Y y y me da a mí, ¿quién sabe qué? Que que se reía, va a ir en lugar de molestarse cuando desde las acusaciones. Sí. Nomás se reía. Y decía. Es que amigo, ¿no? Ay, Petra. Vamos con esta llamada. Máxima, buenos días. Buenos días, yo vi el debate y me gustó eh la postura del presidente, pues como todo un presidente con su carácter, como él lo tiene, contestó todo muy bien, sin embargo, el señor Biden con su sonrisa sarcástica, cada vez que el señor Donald Trump decía, pues lo que él tenía que ofrecer como presidente, el señor Biden con una sonrisa sarcástica, bueno, cada quien, ¿verdad? Claro. Pero yo, yo me gustó el debate, este, también el señor Biden dijo una cosa que me gustó también, que dice que les va a dar a los dreamers su naturalización a todos ellos para que regresen, pues eso está bien, ¿verdad? Yo, yo estoy en las buenas ideas, ¿verdad? Y el señor Trump, pues habló de la ecología, digo, del ambiente, del medio ambiente, dijo que estaba muy bien en el medio ambiente en Estados Unidos, y yo sí le creo, porque en California, uh, allá, si vas de compras, y puro, no te dan, no te dan, este, bolsas de plástico, ya están, ellos muy, es que me he organizado en California, la verdad, a mí me gusta, por favor. Otra cosa, es que, y luego me limpio todo, es que, si tú tiras las duras, te cobran un, pues una multa, ¿no? Que eso debería de ser así, me va a parecer, eso es una forma más limpia. Otra cosa, pues, es mi gusto, y lo que el señor, es que, va a poner el muro para que no se sigan viniendo los de Sudamérica, y, pues, eso está bien, por contar un poco, ¿no? Que no es todo el control, uy, pero es que es mucho por avión, o por túneles, etcétera. Bueno, pero, pues, él está tratando de, o sea, quiere él que América sea como algo, que tengamos tranquilidad, y que no vengan asesinos a este país, ¿no? No, no. Pues, todo lo que quiero decirle, me gustó como lo hizo Trump. Ok, señorita, muchísimas gracias, porque tenemos una infinidad de mensajes aquí. Que bueno, tengan buen día. Muchísimas gracias. Martín López, te vamos a hacer un programa a ti, Martín López, definitivamente, única y exclusivamente para ti. Dice, ¿cuáles son las pruebas de que Chavín casó la muerte de George Floyd? Mira, para matar a una persona no hay motivo. O sea, que es un ser humano que injustificadamente no era uno, ni dos, ni tres, eran cuatro. En contra de uno. Sí, e indefenso. Y los cuatro estaban armados, y el otro estaba desarmado. Pues ya estaba atado. Ajá, esposado. Ya estaba suplicando, no puedo respirar, no se engacho. Lo que haya, o sea, que que fue el el lo que él cometió, lo que Floyd cometió, el error que cometió para merecer la muerte. ¿Quién cometió más error el que mató? O en lugar de castigar. Si tú cometes un error, Chonito. Sí, señor. Te van a expulsar y te van a meter en la casa. No te van a matar. Pues no. Entonces, este sujeto con todas las, con toda la alevosía. Ajá. La premeditación. Ajá. Y ventaja. Asesina a Floyd. Ahora, pues, qué rico, nomás hace falta que le hagan un, no un mole, no, porque no acostumbran, ¿no? Pero sí un. Una canita. Un prime rib. Tres cuartos, por favor. Y jugoso. Sí, jugosito, tres cuartos. Tres cuartos, mucho, ¿no? No, digo tres cuartos. Ah, ya, yo decía tres cuartos. Cuántas vacas. O sea, que tres rooms. Algo así. Cuando, cuando vi al Chanito, cuando fuimos al Chanito y yo a comer por primera vez, pidió un steak y le dijeron, ¿cómo lo voy a ver? Ajá. Y lo dijo, three rooms. Le dijeron, excuse me. Excuse me. Qué bárbaro, señor Félix. ¿Cómo tres rooms? ¿Qué quiere decir? Ah, tres cuartos. Tres cuartos, pues, lo que llegué. Estaba traduciéndolo, pues, con. Sí. Con Alexa. Está como cuando se estaba estacionando y le decía, dale, dale. Ajá. Y me decía, no book. No book, no book. Y usted no entendía, señor. No. Y no me decías. Ajá. Es que no pa un. No pa un, no pa un. Y el señor Félix seguía dándole que trae, pues. Decía, dale, dale, no pa un. No pa un, no pa un. Dale, no book. No book, no book. Y qué fue. Ah, ya no entendí. Entendió a fin de cuentas. A los tres días. Sí, pues, es que le falta mundo, señor Félix. No, no, no. Claro. A ver, Martín López, vean el video. Otra vez. Del arresto de George Floyd. No fue un arresto brutal. La rodilla en la espalda. Ah. Y cuello es una técnica apropiada, pero mal empleada. Ahora. Ahora. Ahora si vas a decir que le voy a Biden porque te estoy contradiciendo tus comentarios. No manches, Martín. Ya. Ya. Bueno, chuches, grow up. Para ese chamaco, dígales. Pues claro. Pues ya eso quiere decir. Ya se lo dijo. O sea que si vimos el video mil veces. Y no había justificación para eso. Esa es brutalidad. Ajá. Óyeme, después de cien pleitos, callejeros. Ajá. Tú nunca le pegaste a alguien en el suelo. Ajá. Entonces, ¿Cómo vas a justificar que alguien nomás? Porque creo que cambió un anda ahí un billete falso, no sé qué rollo. Ajá. Y que parece que. Y parece que ni siquiera era él, ¿No? Se fueron con el tipo equivocado. Ahora van a salir que se murió del covid diecinueve. Que ya traía el covid y por eso le se murió. Pero eso es lo de menos, Martín, ya malíciala, ¿No? Sí, ese rollo ya. Malíciala, ya túmbate ese rollo. Y vámonos a lo que fue el debate. Opina algo que tenga contenido. Porque, pero no está perdiendo el tiempo, porque de perdí, de por sí, nosotros perdemos el tiempo con las puntadas de Chonito. Y time es money. Claro. Eso, el tiempo es un money. Claro, y la gente me imagino que quiere escuchar contenidos que tengan interés. Ya, no te mortifiques por lo que pasó con el policía este que hasta el apellido se me olvidó. ¿Cómo lo llama? No. Es de la víctima. Ah, no, sí, sí. Este, el policía este, pues si tú lo justificas y está bien, ojalá que no sea uno de tus familiares el que muera de esa manera. Ajá. ¿Verdad? Ahí le encargo, por favor. Sí, porque ahí va a decir que fue una injusticia. Claro, señor, naturalmente. Hay que ser Chonito y tú, chavalo. Claro. Hay que estar conscientes y reales y no dejarse ir por el fanatismo. Por esa, esa, ¿Cómo se llama? ¿No? El fanatismo. Es una, digo, es una mala palabra, señor, pero es un orgullo que uno trae a veces mal fundado, ¿No? Adentro. Mal ubicado. No, lo que pasa es que es tanto el, hay muchas policías que sí son muy buenos y hasta te ayudan y todo. Yo he visto aquí en Nogales, Arizona, policías que te, que el carro se te avería y ellos se dan la vuelta y te, te orillan, ¿No? Te ayudan. Llegan. Porque traen el carro especial. Claro, señor. Eh, para hacer eso. Y son buenos. Yo no digo que todos los policías son malos. Ay, de persona a persona. Claro, pero aquí no nomás estuvo mal este, ya se me olvidó el nombre de esta persona. Del chango. Ahorita nos acordamos. Ahorita nos vamos a acordar, va, es cuestión de que leamos aquí. Eh, estoy de acuerdo con la persona que habló, que dijo que hablen de cosas, pues, ya es pasado, ¿Verdad? Más positivo. A mí me suele mucho lo que pasó con el, con ese policía, ¿Verdad? Digo, con ese persona que también era, era policía el que mataron, creo. Pero era de color, ¿Verdad? Y pues lo siento mucho, el racismo siempre ha existido, que eso es muy feo, ¿Verdad? Pero sí, vamos a poner un ejemplo del pasado, de la historia. El señor Abraham Lincoln era de color, liberó a los gentes de color. El señor Abraham Lincoln no era de motor, de color, no era de color, Abraham Lincoln. Lo asesinó uno de color, ¿OK? Y él los liberó, ¿Por qué? Era la pregunta, ¿Eh? Gracias, tenga buen día. Gracias. Muy triste eso también. Gracias. ¿Era de color Abraham Lincoln? No, 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 lo que se refería es que al alguien de color lo asesinó a Abraham Lincoln. No, mira, antes existía el racismo de una manera increíble, ¿No? No, sí. A mí me tocó conocer, me tocó estar en North Carolina, en donde escuchaba comentarios que aguas, ¿Eh? Y no podía decir, ahí no, Carolina, en los setentas, era un racismo increíble, ¿No? Un sujeto, a mí se atrevió a decirme que si yo era de este planeta. Así le dije, señor. Payaso, payaso. No puede ser. Éramos igualitos, nomás que él era blanco, ¿No? El el ejemplo que citó el señor Baira en la noche también acerca de cómo debe de comportarse o cómo debe sentirse una persona de color manejando un vehículo que lo para un policía. Efectivamente, ya lo hemos hablado aquí. Qué bárbaro. Muy muy feo ese asunto porque sí es cierto, ¿No? Se ha visto en muchas partes del país. La diferencia en cómo se trata alguien comete una falta de tránsito, el parar a una persona que va manejando un vehículo y que es de color, de su piel oscura, o es un latino, representa entre comillas, un gran peligro para el oficial de la policía, pero si para un güerito así como el señor Chris Galardo como usted, dice, ah, no es problema, es más, es más, ni apaga el vehículo, nomás le quería preguntar que si cómo está el día de hoy. Puede seguir su camino. Se da, es la realidad, ya no es un secreto escondidas, lo vemos todos los días, testimonios hay muchos. No, yo sí, a mí, a mí, pues yo trato de seguir la ley como como indica y y pues no quiero, no no doy, ¿Cómo se dice? Motivo para que me paren, y si llega el cuando llega el oficial, yo ya tengo las manos aquí. Así es. En el en el manubrio, ¿No? Claro. Y si me preguntan por los documentos le digo, la licencia aquí está, pero los documentos que usted me pide los traigo en la en el Globe Compartment. Así es. Entonces me dicen adelante. Pero fíjese, hemos perfilado ya como sociedad, yo creo que la culpa la tenemos todos, señor, bien de cuentas, perfilamos aquel que es de color oscuro, aquel que habla español, lo hemos catalogado, ya lo hemos predescrito o predefinido como un delincuente, como una persona mala, las mismas películas de Hollywood, las podemos observar. La otra vez me sorprendí, señor, me llamó la atención, vi una escena en donde aparecía un ladrón que no era de piel oscura. Dije, ah, caray, que se me hace que se equivocaron aquí, porque Hollywood es lo que maneja regularmente, ¿No? Una postura de un ladrón, de un asaltante, de alguien que practica el mal, tiene que ser alguien con el, con la piel oscura, o con aspectos que tienen que ver con latino, mexicano. Con la minoría, ¿No? Entonces, ya no, fíjate, porque, si recuerdas, cuando llegó aquella famosa ola negra, el afroamericano, se levantó a nivel nacional, y tuvo una protesta violenta. Claro. Lo que hicieron ellos fue incendiar. Cuanto carros encontraban. Sí, señor. Al mismo tiempo, ¿Eh? Y las tiendas grandes las saquearon y las asaltaron, hasta que el presidente en aquel entonces les dijo, ¡Ay! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué traen? Queremos igualdad. Claro, claro. Dénselas. Eso fue lo que dijeron. Así lo dijeron. Y y eso les valió al afroamericano para no sostener a la guerra de Vietnam. Fueron exentos. Sí, dijeron, ¿Sabes qué? Y ahí también no estuve muy de acuerdo yo, porque el afroamericano. Se inclinó demasiado la balanza. Sí, pues se fueron todos los soldados, dejaron a las esposas solas, y ellos fueron los ganones. Qué rico. O sea que. Luego. Eh, Wally Royce dice, yo soy demócrata y tú priista. Pero ya está en una. Déjenos. Tenemos un llamado. Adelante. Máxima, buena, buenos días. Ahí estamos ustedes. Échale. En el periodo de Ronald Reagan, las entradas eran muy difíciles para Estados Unidos. Las líneas estaban muy vigiladas. Y adentro también te aventaban. Después, pasaban los años, con Bill Clinton despesito, ya las entradas no estuvieron tan vigiladas, digo, las entradas más vigiladas, pero ya adentro no te echaban para afuera. Al menos que anduviera manejando redes, yo. Voy a ser ilegal manejando con tu seguranza y tus hoteles en regla. Y durabas años allá. Yo del dos mil, del noventa y nueve al dos mil ocho. Nunca me. Yo me vine de selección pasaporte. Nunca me agarró a mí. O sea, respeta y ya están vayas. Saben que eres ilegal, pero estás dejando impuesto. El gobierno también se hace de la vista gorda. Pero porque estabas buenito. Pero si uno se porta bien como ilegal, da motivos y te van a aventar. Definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate que, pues, es un tema de nunca acabar, Chony Clus. Claro, señor. Yo quisiera que las personas que nos llamaran se refirieron al debate, no importa. Por ejemplo, Wally Rodgers dice, en las encuestas Trump ganó el debate. Biden estaba sobrepasado de la dosis. Se reía sin ningún motivo y sus respuestas no tenían fundamentos. Gracias. Seguramente. Wally Rodgers o ¿Cómo es? ¿Roges? Wally Rodgers o Rodgers. No sé. Es el mismo del Brutus, ¿No? El que estaba antes, sí, parece, tiene la misma dirección, algo así. ¿El Brutus? Se me hace que sí, parece la misma. ¿Dónde ha quedado el Brutus? Pues creo que lo reemplazó por ese rally. Por Wally. ¿No? Y pues habla por teléfono aquí también de vez en cuando. Claro. Pero, pues, ¿Y? Bueno, eso de la risa, pues, oígame, se convirtió en un momento cómico, ¿No? Todo mundo nos dimos cuenta de de ese tipo de situación. Es igual como me te están diciendo a ti, Chonyito, ¿Ya te pareces a Chris Galazza, el peruano? Ja, 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 oye, que sepa. Es verdad de contestar. Máxima, buenos días. Buenos días, Oscar. Hola, ¿Qué tal? Ricardo, aquí, mira. Yo pienso, yo pienso que estuvo bien el debate por por ambos lados, Oscar. Y el que ganó fue el pueblo porque alcanzamos a escuchar. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Por ambas partes. Y lo que sí me sorprendió y se me hizo muy bien, la muchacha se portó, ¿Cómo se dice? Se portó bien, aunque era esquerdista, la verdad, yo no vi que estuviera más del lado del 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 Biden y y las y las respuestas, este, o las preguntas eran igual para los dos, entonces, yo estoy, yo estoy conforme en el debate, la verdad, y y este, no, esa era mi opinión. La moderadora sí se impuso en esta ocasión. Yo no, yo, así es, sí, se vio, se vio bien, se vio bien para los dos lados, ¿Me entiendes? Aunque sabemos que es izquierdista. Y en tu juicio, ¿Quién ganó sin, sin, o sea, con imparcialidad? Pues soy republicano, Oscar, y sí me gustó más el, 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 ¿Cómo se dice? El Trump. Pero pues el Biden, pues se perdió, escucharon cuál era, como decía el soñito, pues no sabían que estaba proponiendo y pues ya perdía que la gente decida qué es lo que le gusta más a cada persona, ¿No? Ayer comentaba el chorito que 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 no había o que no había tenido la oportunidad y la cosa, pues ya la digo, ¿No? Entonces que que el pueblo decida que es lo mejor que que queremos para para nuestro país. Te agradecemos tu llamado, Rick. Dale, gracias. Hasta luego, nos vamos por la chuleta y regresamos. KFH máxima noventa y nueve uno, su noticiero al máximo, ya se llegó la hora, campeones. Doce minutos después de las doce del mediodía, y nos gustamos, nos gustaría enormemente que ustedes hicieran sus comentarios vía, a día cinco veinte, dos ocho siete veinte ocho 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 y tres, ya que el debate pues estuvo como tuvo, me gustó mucho la opinión de la llamada anterior, en donde dice, a pesar de ser republicano, vi que todo estaba muy tranquilo, más mejor que el primer debate, y eso es lo que queremos escuchar, lo que realmente, porque aquí Arturo Romero, y y y quién es el otro, Wally. Ah, pues, sí, se se enfrascaron en un duelo, que ellos ahí andan, pero eso no lo vamos a hacer saber, queremos comentarios nutrientes, ¿No? Máxima, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, disculpe, es en relación al debate. Adelante, caballero. Bueno, y una parte, ¿Verdad? Y cuando se estaba riendo el señor Biden, era porque nuestro presidente estaba diciendo que la gente de color lo quería mucho. Uh-huh. Los mexicanos lo querían más todavía, y los latinos, que lo querían demasiado, por eso se estaba riendo, ¿Verdad? Uh-huh. Y el señor Biden, pues, contestó que él dijo que a los once millones esos, que el primer mes que que entrara él, iba a dar una orden para que todos los del DACA y todos los que están, que estudiaron aquí, que pudieran hacerse ciudadanos. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la propuesta del señor Biden? Uh-huh, pues, es algo fabuloso, digo, el señor este, nuestro presidente los quiere echar para afuera, ¿Verdad? A todos los que estudiaron aquí, ya que tienen carreras, que estudiaron, todos los profesionistas, eso, y el y el señor Biden los quiere que queden su ciudadanía, que no se vayan, que se queden aquí, ¿Verdad? Esa es mi opinión, caballero. Y y y y en total, ¿Qué te pareció el debate? Pues para mí se me llevó Biden de calle, ¿Verdad? Este señor, porque Trump nomás estaba sacando, viviendo de la historia, ¿Verdad? Hace ocho años que estuviste ahí, ni hiciste esto, hace ocho años que no hiciste, pero él no era el presidente, él era vicepresidente, y él él y pone alguna propuesta, se lo debatía en entre los demás, y no, y él no tenía el palo por ese mango, ¿Verdad? Entonces ya la última pregunta, con esta pregunta te dejamos, a tu juicio ¿Quién crees que ganó? Biden. 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 Se lo llevó de calle, ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Sí, me voy. Fíjate que pues hay diversidad de opiniones, ¿No? Algunos dijeron que ganó Trump, otros que Biden, pero el resultado lo vamos a ver el próximo tres. Claro que sí, fue muy extrema el tocando el tema de tocando el tema de migración, fue muy muy extrema las las respuestas de ambos candidatos, ¿No? Uno los quiere sacar a todos, y el otro los quiere inmigrar a todos. Pero eso fue lo que propuso. En un principio. En un principio que iba que iba a despachar a sus lugares de origen a a once, doce millones. Y ese otro rollo que traen que ya lo han dicho muchos candidatos también desde hace mucho tiempo de darle los papeles de la de la ciudadanía a los a los indocumentados en el país. Eso ya está muy trillado, señor, ya ya incluso el presidente Trump lo dijo también al principio, ¿No? Hubo algunos momentos en los que declaró que iba a legalizar, que iba a dar camino a la a la apertura de la legalización de todos estos indocumentados. Es es algo imposible, vamos a decirlo, prácticamente. Podría ser cierto, pero es muy riesgoso, sería otorgarle más carga al país, sería permitir la estancia en el país de mucha gente que a lo mejor no está no está calificada para estar dentro del país por antecedentes penales, etcétera. A eso sí, van por. Claro. Máxima, ¿No? Fíjate que a Socorro Nava nos dice los políticos siempre van a prometer, el problema es que cumplan, y eso está muy difícil. No entiendo cómo los latinos siguen actuando. Pues ahí está el detalle, ya ve lo que pasó también con el presidente Trump, ya va a terminar su mandato, y había prometido también la creación de un supuesto muro, y re, ¿Cómo le podemos poner? Invencible, que no podía ser derrotado por nadie, y en la primera tumba de lluvias que hubo por acá, por este lado, una gran parte de ese muro se cayó. Claro. Y lo otro es que no, no, no ha sido un un obstáculo para las personas, brincarlo, pasarlo por abajo. No es eficiente, pues no era el método, no estaba por ahí la situación. Pero mira, el señor Donald Trump ha ha sacado provecho a eso, porque ella dice que tantos millas de muros ya construyó, y que la frontera la tiene muy bien controlada, y y allá le aplauden todo eso, ¿No? Pero bueno. Realmente la frontera aquí en Nogales está bien tranquila. No es zona de guerra aquí, el muro ahí está, yo yo nomás he visto el de aquí. Pues el que está aquí en el cerco. El cerco ese que está ahí es usted. Él le dice muro, ¿No? Es un cerco que está ahí. Yo creo que está mejor el cerco de allá de de las vacas de don Simón que el que el supuesto muro que tenemos acá de este lado. Y también qué mala onda señor que durante tanto tiempo haya hecho parecer que aquí en la frontera, el condado de Santa Cruz, California, todo lo que es la frontera entre México y Estados Unidos, es un área en la cual hay guerra, en la cual hay caos por la cuestión de la delincuencia, algo que ha desalentado, algo que ha intimidado profundamente a los inversionistas, a las empresas para venir a meter su lana aquí, por la mala fama que nos ha creado a nivel, no solamente nacional, sino también internacional. Claro. Me llaman familiares de lejos y me dicen, oye, ¿Cómo están allí en en Nogales, en Arizona? ¿Qué qué? Están están bien, cuídense mucho, no anden caminando por las noches ni por las calles ahí aledañas en la periferia, porque es muy peligroso. Les digo yo, ¿Cuál? Vivimos en paz aquí en la ciudad de Nogales, Arizona. Hay problemas como en todas partes, pero no a ese nivel al que han querido hacer creer al interior del país que aquí el área está hecha un caos. No es cierto, es falso. Claro, mira, sobre el comentario que hizo este, el del cacahuatito, ¿Cómo se llama? El señor este, Ruperto. Ruperto. Eh, habló de, de un Ronald Reagan, habló de una, de un Bill Clinton, que sí es cierto que hicieron lo que es cierto lo que él dice, pero lo que no apuntó que la economía estaba muy bien en el centro. Y no había pandemia. Me acuerdo. Ahorita tenemos un problema, tenemos algunos problemas, y eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay remedio. Que quede que esté quien esté. Con el señor Bill Clinton, la economía, wow, todo el mundo traíamos lana en la bolsa. Hasta yo. Aunque después vino otro detalle, ¿No? Bueno. La vivienda y todo eso, que dio muchas facilidades, cuando estaba el señor Ronald Reagan, entró muy, entró muy duro, pero también era flexible con lo justo, ¿No? Claro, claro. Entonces, si no tenía la pandemia, ni el problema que tenemos ahorita, pero a nivel mundial tenemos el problema de la economía. Exacto. No necesariamente el país. Exactamente. Entonces, son diferentes a puntos, pero al Ineto, a la Ineto Espinosa, Trump 2020, felicidades. Y lo te dice Martín López, dice, Trump ha cumplido con lo que dijo. Ajá. Y Martín López dice, esas mentiras, esas mentiras, ¿Qué ha hecho, Nito? Ajá. Tranquilo, aquí cada semana agarran drogas por toneladas, siempre has pasado esto y va a seguir pasando. Agarran drogas por toneladas. Ajá. Claro, y y van a seguir agarran. Ah. Pero ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, 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 no lo entendí. No lo entendí, Martín López, tienes que ser más específico. Ajá. Irte al punto, lo que estamos hablando. Entre paréntesis, va a llover el lunes, señor Felicidades, ¿Sí? No. Ah, clima. No más, esto es todo, ¿No? Así, sintetizado, baja la temperatura al día lunes, sesenta y seis en la máxima, cuarenta y siete en la mínima, con cuarenta por ciento de posibilidad de lluvia para el día lunes. Después se normaliza un poco más, ochenta y siete grados, ahí andamos en ese rango. ¿Y cómo está el dólar? El dolaruco, tuco, anda más o menos igual. Igual que el día de ayer, no veinte, no, veintiún pesos con treinta centavos a la venta, si usted quiere adquirir pesos al revés, va a tener un intercambio de cerca de diecinueve pesos con treinta centavos también. Un peso de diferencia entre ambos. ¿Y el cruce por las garitas? Eso sí no lo tengo. No. Pero ahorita lo localizamos de manera inmediata. Pero ¿Qué te dura? Fíjese que hoy por ser viernes, señor Feliz, la garita está presentando por la mañana, hubo mucha gente tratando de ingresar al país, una espera de quizá una hora aproximadamente, en esta tarde, en esta tarde ya, doce con once minutos, la fila llega hasta la placita de las banderas, por acá por Deconcini, y por acá por el periférico, llega hasta prácticamente menos de donde están las puertas de metal. Tiempo de espera, treinta minutos, cuarenta, cuando mucho. Qué rico. De volar. Yo me lo aviento hasta de manos ese tiempo. Y así. Pero ya que te toque en tres horas, no manches. No, eso no, eso no. El que está cargadito es de aquí para allá, ¿No? Ah, anoche, ayer era por la tarde. Le tocó hacer el experimentar. No, no me tocó, se me tocó pasar por ahí, tuve que esquivar. Claro. Ya lo iba a regañar porque no me trajo palomitas allá como le he encargado siempre. Sí, traje tus palomitas. Ahí está. Por favor, déjelas ahí en la sección, señor. Ahí está, Cris ya te ganó con un con un puño. Ah, bueno, menos mal. Pero de popcorn, dices tú. De los popcorn, exactamente. Entonces, ¿En qué estamos? Seguimos con lo mismo o me devuelvo? Pues si la gente llama y nos hace ver o lo que usted diga, la cuestión de la migración es un tema difícil de resolver en el país. Los presidentes, los candidatos proponen, prometen, pero creo que es un poco complicado. Prometen, pero no se comprometen. No, es muy difícil, señor, la cuestión de el asunto migratorio es sumamente difícil. No podemos ser tan a tener una apertura total a la gente que viene de fuera porque acabaría con muchas cosas dentro del país, iba a perjudicar, pero sí puede crearse un sistema migratorio integral, como le dicen. ¿Tú qué dices? Sí, tenemos una llamada. Iba a hacer una pregunta, pero nos vamos al llamado. Máxima, buenas tardes. Hello. Adiós. Bueno. ¿Sabes de qué? ¿Te acuerdas tú de aquella película, de aquel libro, de aquella historia de un día sin mexicanos? ¿Cómo no? Fue un desastre en el país. Y puede llegar a ser otra vez, señor Félix, claro. Sí, o sea que no podías rentar un hotel, no podías ir a comer, porque no había quien cocinara, no podías quien limpiara, quien te sirviera. En los hoteles, pues los cuartos no estaban listos. Fue un verdadero desastre. Una llamada telefónica, Máxima, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, Oscar, qué bueno estuvo el debate. ¿Te gustó? Sí, fíjate que, ¿qué te pareció? Excelente, fíjate que la conductora se le dio el profesionalismo de la persona que llevó el debate, fíjate. Es la que controló todo el... Controló el show. La mediadora. Muy tranquila, muy calmada, y lo bueno que los dos le decían en pocas palabras. Fíjate que una diferencia de cómo se comportó el señor Trump, ¿no? Y el señor Biden, todos los dos putos respetos, muchos respetos, y eso es lo importante, teníamos que la información que ofrecieron los dos para la Unión Americana, estuvo muy buena, fíjate. A tu juicio, ¿quién fue el que salió un mejor librado? Pues ya sabes, no te voy a decir poco. Pero en fin, estuvo muy bueno, me gustó, fíjate, me gustó mucho, me gustó mucho, fíjate. Oye, y con razón, con cuestión del... No sé si vio el reportaje o... De que habló una persona de que los... De los... La familia va a estar involucrada en un problema, algo así, ¿no? Sí, pero... Sí, pero eso es muy común, Germán, porque todos... El republicano le está sacando los trapos al demócrata, y el demócrata al republicano, y es muy normal en una en una estación... En una... Contienda. Contienda de debate... Presidencial. Presidencial, ¿no? No hay que decirse en eso, definitivamente. No, 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 le digo yo, porque todo el tiempo sale eso, ¿no? Como a Trump también le sacaron muchas cosas cuando empezaba, y a la Clinton también, en fin, ya se ha impuesto uno a ver eso, pero de que me gustó el debate estuvo muy bueno, de veras que sí. Pues a una gran mayoría sí nos gustó. Sí, pero en fin, que ganen mejor. Definitivamente estoy contigo y te agradecemos tu llamado. Ándale, hasta luego. Hasta luego. Eso es lo que... Eso es. Eso es todo hecho. O sea, que a final de cuentas, yo tengo mis propias conclusiones, pero no las voy a hacer saber, porque luego me equivoco, y o doy con el clavo, y ahí cuento. Máxima, telefónica. Sí, máxima, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, campeón David, a sus órdenes? David, ¿qué dice la buena vida? Adelante, mi campeón. Si tú es lo que me cuente, ya sabe. No, pues tú eres el bueno. Adelante, mi campeón. Oiga, nomás, nomás felicitándolos a todos en seguir la democracia, eso es lo importante, y lo que pienso yo, lo que veo, es de que nos despierta, nos despierta un poquito, hay que despertar a todos y participar en lo que es la democracia. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero hay que votar, y cuando comenzamos a votar, ponemos atención, comenzamos a poner poquito más de atención, y eso es lo que es lo que falta. Nos enfadan, se enfada uno con información, con este dijo, el otro dijo, que él dice para acá, pero yo pienso, en mi opinión, que ese es el intento de esas personas, de esa gente, muchas veces, de enfadarlo a uno para que no vote. Entonces, lo que se puede hacer para hacer las cosas diferentes y manejarlas, la gente, es votarse. Eso es lo que tenemos que hacer, y como ha comentado, ¿cómo vamos a reparar lo que está acá arriba si no podemos controlar aquí nuestra pequeña comunidad? David, ¿te tocó presenciar el debate de anoche? Una parte, una parte, sí la vi, y sí estuvo interesante. ¿A tu juicio quién crees que salió con el brazo en alto? Fíjense que no lo mido de esa forma. Yo lo veo a ver qué es lo que están comentando cada uno. Lo que proponen, dices. Mande. Lo que proponen. Lo que proponen, lo que a mí me gustaría haber visto que estuvieran un poquito más cuestionados sobre la economía, sobre las pólizas de foráneas, de todo el aspecto. Nos estuvimos clavando en el COVID que nadie tiene control, nadie puede controlarlo. Entonces, díganos, señores, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empieza con un plan. Ok, David, pues, te agradecemos tu llamado. Muchas gracias, campeón. Que estén bien, sonidos. Que estén bien. Buen día. Oye, a mí ya se me quedó eso de campeón. La raza. Pero campeón de qué. De quién, exactamente. O de qué. De la parte. ¿Y? Sé lo que digo yo. ¿Y? ¿Verdad? Ah, no, así no. Eso no, eso no. Eso no. ¿Y? Ah, ¿y? Ah, ya, ya. Así desaparecía su hombre. Ahí me salió, ahí me salió ya. Pues definitivamente sí, fíjate, hay muchas noticias. Claro. Ahora sí se va a poner muy bueno. El tercer juego. Eso no más. Hoy Vox. También hay Vox. De México. También. Y hoy también hay una llamada. Vamos. Máxima, buenas tardes. Óscar, me pese a que te vuelva a hablar. Échale. Mira, Óscar, ese Arturo Romero no tiene, ay, Dios mío, como le dice la señora, la señora es una señora de respeto, Óscar, una señora que ya es mayor y ya tiene sus hijos mayores. No se vale, Arturo, por favor, no, tú tuviste mamá también, tienes mamá, no sé si tengas mamá todavía y cualquier persona, cualquier dama o cualquier persona que se merece todo el respeto del mundo, especialmente a una madre. Arturo, por favor, no, no digas eso, por favor, en la través de esta radio, sí que lo estás escuchando. Arturo, por favor, no, 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 trates así, menos a una mujer. Y tú, Óscar, por favor, ya pone un alto a esta persona, Óscar. Óscar, buenas tardes. Gracias. Aquí yo no tengo control con lo que hago es, lo que hacemos aquí es todos los comentarios ofensivos, los borramos, pero, pero pues vuelven. Por ejemplo, aquí hay uno que lo tapas y te sale con otro nombre y es una de todo el programa, está lo capeando. Es una tras otra, es un poco difícil, pero en fin, vamos a ver qué podemos hacer ahí con eso. Siempre lo que podemos. Claro, claro. ¿Y qué le pareció, señor Félix, el asunto ese de muy futurista, ¿no?, el que propuso el señor Biden de crear esa transición de energía que hoy en día el petróleo es la base, ¿no?, de las energías, gasolina, gas, todo lo que tiene que ver con combustible, pero ahora Biden está proponiendo crear ese camino, ese caminito a utilizar energía renovable o utilizar energía bioamistosa, vamos a decirlo. Níquel, utilizar vehículos que no usen gasolina, utilizar todo lo que tenga que ver con combustible, pero ahora utilizando la luz del sol o energía simplemente eléctrica. Suena un poco futurista el asunto, suena como a película, pero no suena imposible, me llama la atención. No es que ya es necesario aplicar esa medida. Dicen por ahí que en cinco años vamos a llegar a ese punto no retornable en los daños del ecosistema dentro del mundo entero. Es decir, los aguantamos. Exactamente. Cinco años en donde llega ese punto en donde vamos a decir, ya no hay vuelta para atrás, el daño se hizo y no hay manera de regresar, de hacer una regresión. Estamos realmente amolados y es algo que ha preocupado muy poco a la actual administración también, ¿no? Como ha eliminado algunos mecanismos para poder cuidar el medio ambiente, evitar la contaminación dentro de la Unión Americana. Eso preocupa muchísimo porque ¿qué mundo lo vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Bueno, cuando le hicieron esa, cuando le hicieron esa pregunta, empezó con los millones y los millones y los millones. Ciento treinta millones y que se sabe que hoy en... Ni lo que tú haces al mes. Ni lo que hace aquí el señor Cris. Un saludazo para Adelia Ortega, Serna, y se saluda don Oscar desde el colegio de Chihuahua, un saludazo también. Un bracito con ponche. Ah, sí, ¿eso quiere decir el bracito? Un bracito con ponche. O es este... Ese brazo es de... O es pirna de pollo. No, es brazo de fortaleza. Ah, fortaleza. Estoy, me siento muy bien, Delia, fíjate que pensé que no la iba a cuajar, pero aquí no gano cuajar aquí en la fronteriza, es un modismo fronterizo. Sí, señor. Que dice, si la cuajo, sí la hago. Sí la hago, muy bien dicho. Y la estoy cuajando, la estoy haciendo. Eso. Pero yo creo que Delia no entiende esto. Vamos a conjugar el verbo cuajar. Cuajar. Yo cuajo, tú cuajas, él. Él cuaja y vosotros cuajáis. Cuajéis. Y no se confunda con cuajináis. No, ese es otro. No, ese es otro rollo. Bueno, pues definitivamente quisiera yo que... Díganos. Saludos, Delia. Un saludazo. Y de este, pues, no sé, yo estaba esperando otra reacción de la gente, pero... Los puntos. Sí, 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 sí. Los puntos en el debate. Muchos de ellos tuvieron que ver con la familia, muchos de ellos tuvieron que ver con la economía, con el tratamiento de la pandemia del COVID-19, tuvieron que ver con la cuestión del desempleo. Otro punto también interesante. Eso quitó mucho tiempo el COVID-19. No hay vuelta de ojo, hay que escuchar a los expertos. Claro. A los de bata blanca. Claro. Y lentes. Claro, claro. Y que tienen un artefacto colgando. O sea. Para eso estudiaron ellos. Otra cosa que preocupó, que quizás no se lo había esperado el señor Trump, fue la revelación que hiciera el señor Biden, ¿no? Las supuestas, los problemas que habita con Irán, con los países de por allá. Otro, sí, sí, sí. Y como que dijo, hey, ¿quién te dijo eso? Como que se quedó acá el señor Trump. No se lo esperaba que fuera a sacar el señor Biden ese tema. Dijo, ¿por qué si sabes tú que hay un problema difícil, ahorita una diferencia, una incursión por parte de Irán hacia Estados Unidos? ¿Por qué no has sancionado a esos países? ¿Quién movió el suelo? ¿Cómo supo? Mira, Chonito. Qué miedo. Sí, pues, yo estaba esperando algo más tenso, más fuerte, porque ya no va a haber otro debate. Es el último. Sí, ahí ya estamos a escasos días de que, déjame recurrir a los cálculos, no renales. No, no, diferenciales, es así, claro. Hoy nos vamos a una llamada. Una llamada mientras va calculándole. Máxima 99.1, muy buenas tardes. Buenas tardes, campeón. Buenas tardes, Chonito y mi machupichu. El machupichu. Una opinión sobre el debate. A ver. Dale. Yo soy republicano, soy veterano de guerra, y nomás para decirles, es de cuenta, cuando vas a un circo, ¿qué es lo que miras? Un payaso. ¿Y los animales? Señor. Ahora, ¿cuál? Un payaso mentiroso, por eso se estaban riendo el otro, el Biden. Y disculpen, porque soy republicano, el que ganó fue el Biden. Así es el tío, se lo llevó. Es tu opinión y la respetamos, y no hay, no hay hard feelings, no hard feelings. Es todo. Gracias, y arriba los diers. Eso. Van a perder. Muchas gracias. Fíjate, la pregunta que incomodó Donald Trump en el debate final con Joe Biden, ¿cuál creen ustedes que fue? Yo creo que esa última que estamos manejando, ¿no? ¿Por qué no sancionaste a países que sabes que están tratando de hacer daño a la Unión Americana? El asunto eso de los correos electrónicos que llegaron infundiendo temor a los votantes, es algo que el señor Trump sabía también, y no ha actuado en este momento en contra de ellos. ¿Qué pasa? ¿Hay intereses ahí? La otra onda también fue cuando le dijeron, oye, ¿tienes cuentas bancarias en China? En todas partes. Dijo, entonces, así como un tal Oscar Omar. Como tú. Fíjate que uno de los momentos más incómodos del debate de ayer, tenemos un llamado. Un llamado. Máxima, muy buenas tardes. Ah, buenas tardes. Mire, el señor Biden también tiene cuentas en China, ¿verdad? Pero eso no es lo que me interesa a mí, a hablar acerca de Irán y todo eso, porque no, pues, lo que pasa es que ellos siempre están atacando a Israel, siempre. Sí, sí, es un encuentro sin fin. Ahora, cuando Obama estaba en el poder y le pidió ayuda, pues, para que no lanzaran mis hijos a Israel, no quiso Obama ayudar, entonces el señor Trump sí los ayudó a Israel, porque es la tierra prometida, es la tierra de honoración, Diosito, ¿verdad? Entonces, por eso el señor Trump ayuda a Israel, ¿verdad? Entonces no quiere mucho nada que ver con los demás países, ¿ok? Eso es todo lo que sé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fíjense que uno de los momentos, ah, ¿sabían ustedes que alguien joven de 19 años planeaba asesinar a Joe Biden? Esa es una información de última hora. Claro, pero déjame, ¿me permites? Ahorita que no está el jefe. Disculpe la interrupción, señor, adelante. Fíjate, uno de los momentos más incómodos del último debate en las elecciones de Estados Unidos, se sucedió cuando la moderadora Christian Welker, corresponsal de la Casa Blanca en NBC News, se dirigió al señor Donald Trump para preguntarle por la separación de las familias migrantes. Y el presidente, pues, defendió la práctica de su gobierno de separar niños que siguen lejos de sus padres luego de ser desvenidos en la frontera. No dijo nada, ¿eh? Su gobierno separó por lo menos a cuatro mil niños de sus padres en la frontera y han revertido esa política de cero tolerancia. Pero Estados Unidos no puede ubicar a los padres de más de quinientos niños. Ahora, ¿cómo podrán reunirse nuevamente estas familias? Pues lo que le preguntó. Difícil. Fíjate, Chonyux, ya para irnos por el chuletón, si a ti te encargan una niña que es amiga de tus, que es tu comadre, tu compadre, la pareja, o un niño de tres, cuatro años, te la encargan, no puedes dormir ni toda la noche porque no para de llorar. Difícil. Definitivamente, nos vamos a ir a un corte comercial y contestamos esta llamada, ¿te parece? Primero la llamada. Ya nos pasamos. Primero la llamada. Vámonos al corte. Primero la corte y volvemos con la gente. Regresamos, disculpas esta llamada, lo vamos a contestar después del corte comercial. Regresamos. Máxima noventa y nueve uno, su noticiero al máximo me encantaría que la persona que llamó y ya no estábamos a punto de irnos al corte comercial, ya estábamos tarde pues. Vuelvanos a llamar al dos ocho siete veintiocho ochenta y tres. Parece que aquí está, señor. Ahí está. Ah, ok. Máxima, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, eso de los niños que según los tienen en jaulas y todo eso, ahorita no es cierto eso. Mire, lo que pasa es que las mujeres que se vienen de Sudamérica o Centroamérica se han robado niños que no son de ellas. Entonces, porque según ellas se les facilita más cruzar a Estados Unidos así con un niño. Y así los coyotes los acontejan así, que vienen con estos niños que no son de ellas. Entonces, esos niños ahorita andan buscando los papás de esos niños allá en Centroamérica y Sudamérica. Pues especiales agencias a ver que ellos mismos han sido robados, cruzados por esas señoras que se cruzan con niños. Eso es lo que yo supo. Esa está muy interesante la información. ¿De dónde les sacó? Los tratan muy bien, los tratan muy bien o están maltratados. Lo que pasa es que lloran y es cuando las noticias vienen y toman las coreografías que están llorando. Cuando están chingados. Claro, están llorando con su mamá, pero no es la mamá con la que venía. No, no, es las mamás de ellos. Y esas señoras ya han sido de vuelta, pero no son las mamás de los niños. Andan buscando ahorita a los originales papás de esos y mamás de los niños esos que han sido robados en Centroamérica y Sudamérica. Es lo que yo supe de un oficial custom. ¿Un oficial custom, se lo dijo usted, esa información? Sí, exactamente. A ver si nos puede contactar para conocer un poco más acerca de ese caso, porque no, no. Bueno, esa es una información que yo supe, ¿ok? Exactamente. Y no, no voy a decir el nombre, ya nada más es una información y eso lo sabe. Ya ha sabido entrar en News, en todo eso, y mucha gente pues le dan lástima, a mí también me dan lástima, ¿cómo se le puede ocurrir? Porque como yo busqué por la Clinton, ¿no? Como ya decía, y era de una cosa. Y miraba eso, que me lo entran, decía. No, no es las cosas así. Esto es lo que les quiero decir y tengamos bien. Gracias, muy amable, señorita. Bueno, es algo que ya hemos sabido hace mucho tiempo, ¿no? La estrategia que se maneja, ¿no? De tratar de, cuando aprenden a una persona, si la agarraron acá en Tijuana, por ejemplo, y se la agarran con familia, el sistema de deportación trata de mermar su intención de volver, intentar otra vez el cruce, entonces agarran al esposo, lo cruzan por acá por Nogales, y a la esposa la cruzan por allá por Tamaulipas. No, no lo cruzan, lo llevan a una prisión en diferentes lugares. Bueno, hasta. Es una división de... Entonces, eso le estaba costando mucho dinero. ¿Sabes cuánto te cuesta un prisionero al día? ¿Cuánto, señor? Nomás simplemente aquí, entre 60 y 70 dólares al día. No, ni lo que gasto yo en comida, señor. Pues claro. Tenemos una llamada máxima, muy buenas tardes. Oscar, para aclarar, mira. Ahora está el sistema de que los agarran y los devuelven para la parte de México. Buena inteligencia. Ahora ese sistema, ahora ya no los arrestan. A menos de que tenga algún delito que haya tenido aquí y los detienen. Pero a las personas que están agarrando aquí en la línea, los devuelven. Otra parte también, Oscar, te voy a decir que los niños están bien cuidados. Acuérdate que yo te dije que una vez... Mira, unos niños que no tienen a sus padres, no están bien cuidados. Estaba pendiente de eso. ¿Te acuerdas que te dije que había ido a visitar uno de los centros de esos? Y efectivamente, viven muy cómodos los niños, los están tratando. Recuerda que el Trump le dijo a él, que cuando le dijo que las jaulas no se hicieron en su gobierno, se hicieron en Obama. Acuérdate que le dieron una carrilla a Trump de que los tenía en las jaulas y todo. Resulta que las fotografías eran efectivamente cuando estaba el presidente el señor Obama. Pero se argumentó que esas jaulas estaban mal empleadas, no eran para eso. Sí, pero era en el gobierno de Obama, Oscar. Pero Obama las construyó con otro motivo, no con el que... No, mira, esas jaulas... Aquí había un centro de detención y estaba el caping, los almacenes de caping. Ahí los tenían y efectivamente estaban en jaulaos todas las personas que agarraban cuando se vino mucha gente. Para mí es un acto de crueldad. Pero estaba el gobierno, el Bush, Bush, y el Obama siguió con el mismo procedimiento. Cuando Trump entró y vio esa indignidad de los niños, los empezó a mandar a centros mejores para los niños. Así es que ahí estamos mal, ahí estamos mal, ¿me entiendes? Pero en fin, la historia lo va a decir todo, Oscar. Definitivamente, y te agradecemos el llamado. Fíjense que lo que no han comentado ni tú, ni tú, ni yo... Ni aquel. Es que un joven de 19 años llamado Alexander Hilley, Trisman, fue arrestado en Estados Unidos luego de que autoridades federales se dieron cuenta que planeaba asesinar al candidato demócrata a la presidencia del señor Joe Biden. Claro. Eso está difícil. A ver, cuénteme, señor. En abril pasado, Trisman publicó en redes sociales, debería matar a Joe Biden. Aunque, bueno, fue pregunta, ¿no? Debería matar a Joe Biden. Ajá. Y aunque de entrada no parecía una amenaza latente, la alerta se disparó cuando el joven comenzó a buscar la dirección de la casa del expresidente. Gafas de visión nocturna y compró una AR-15 en un estado de aquí, permitido. Para luego terminar en un Wendy's, a unas cuatro millas de donde reside el señor Biden en Delaware. Un mes después fue arrestado en Carolina del Norte y cuando registraron su camioneta se encontraron cuatro rifles de asalto, una pistola nueve milímetros, materiales explosivos, libros sobre fabricación de bombas y quinientos nueve dólares en efectivo que se cree que son su herencia. Todas esas revelaciones vienen de una orden de un juez de instrucción federal que presentó a principios de mayo en la que explicó que Treisman fue acusado por un gran jurado federal en septiembre por cargos de pornografía infantil y debería permanecer bajo custodia. Fíjate. ¿Cómo se le ocurre eso? O sea que ya le ha sido procesado por eso y andaba en la calle. Y andaba suelto por ahí. No manches. Lo de siempre puede ser. Cuando dices no manches, ¿qué quiere decir? Bueno, no manches viene del griego no manche, no manche, no manche. No, no manche. ¿Cómo es? Ya se me olvidó. Es el franche. Ah, es el franche. Entonces no manche. La idea es esa. Pero es muy buena expresión, muy ad hoc, muy contemporánea. Pero ¿por qué le empleas con frecuencia? Pues es la raza, la raza, no hay más que decir, simplemente eso. Yo diría no haces, no molestes, hijo. No hay nada. Así. 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 Viene del anglo latino manche. Che, man de hombre y che de che. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa, che? Apúntela, por favor, señor. ¿Qué pasa, che? No creo que me esté preguntando acá. Fíjate, che. Fíjate, che. Saludos para todos los che. Ahí está el rollo. Lupita Hernández. ¿Qué dice Lupita? Vamos con esta llamada. ¿Qué le parece? Hola, Máxima, buenas tardes. ¿Qué pasa, Oscar? Si no me repito. Dale, dale. Lo de la migración, pues siempre ha sido un tema muy, que nunca han podido, ¿no? Pero pues siempre, pues una cosa, por ejemplo, el Biden, de tantos años que estuvo, nunca lo hicieron, ¿me entiendes? Estuvo ocho años con el Obama, y lo único que crearon fue una tapadera temporal porque hicieron el DACA, pero lo pudieron haber arreglado ellos en ese momento, ¿me entiendes? Pero yo creo que no tienen la culpa los presidentes, son nuestros gobernantes, los legisladores, los que de verdad tienen que legislar y ponerse de acuerdo, ya sea demócratas o republicanos, porque yo estoy de acuerdo, los del DACA ya son de nosotros, ya tienen demasiados años en Estados Unidos, y yo creo que se merecen ellos venirse a que les den su ciudadanía, porque ya son de aquí, pero no son los presidentes, son nuestros legisladores los que no se ponen de acuerdo, y pues ahorita pues es político al que tenga el poder. O sea, fíjate, yo pienso que eso, eso es mi manera de pensar, ¿no? Fíjate, Rick, se respeta, pero lo bueno es que ya falta muy poquito para esto, ¿eh? Para saber qué le va a pasar. Te agradecemos tu llamado, Ricky. Gracias, Oscar. Hasta luego. Fíjate, Lupita Hernández hace el siguiente comentario, no lo he leído antes, aquí lo estoy leyendo así, dice, en esas jaulas de averiéndez están el Germán, el Trump, y esa señora que no tiene nada que hacer. No, si tiene, ¿cómo que no? Y Arturo Romero dice, Rigo, trucha, con los Cristis del Germancito, quieren que nos bloqueen en la radio para no tener, ¿quién lo...? ¡Ah, papas! Salud. Salud, salud, gracias, gracias. ¿Quién fue? Ahí pasó un traje ahorita, señor. Ah, no, párale. Dice, ahí voy otra vez, Rigo, trucha, que los Cristis del Germancito, quieren que nos bloqueen en la radio para no tener quien les deje hablar y decir todas sus mentiras. Sí, joder, este no lo iba a leer, pero ya lo leí. ¿Y luego? Pues ya salió. Y luego. Ahí está el detalle, señor, la cuestión de la migración. Hubo algo muy interesante que expresara el presidente Trump. Ya lo comentamos hace un ratito, ¿no? Pero ahorita, recapitulando un poco, algo lógico y muy razonable por parte del presidente Trump. No podemos ofrecer una estancia legal a quien quiera venir a los Estados Unidos. Es que son muchos. Todos se van a querer venir, los de por allá, los de acá también. Va a reventar el país, señor Félix. Va a dejar de ser atractivo, va a dejar de tener... O sea, hay muchas cosas que puede perjudicar, ¿no? Me pareció razonable por parte del presidente Trump. Es cierto, tiene razón. Claro. Sí, hay que también alabar lo que es bien. Mira, por ejemplo, Estados Unidos es un barco inmenso, ¿no? Claro. Suponiendo. Lo más que ya se llenó, hay que bajar unos pocos. ¿Sí? Comenzando con los más encaramados. A mí no me toca todavía. No agraviles. ¿Tú te consideras encaramado? Yo sí, la verdad sí. Pero muy poquito. Encaramado, sí. El que está encaramado está encaramado. Hay unos que están más encaramados que otros. Y no quiero decir quiénes son. No vamos a revelar aquí, con todo respeto. ¿Tú te consideras encaramado? No, no, los que tienen cámaras son ustedes dos. ¿No? Sí. Pero eso no quiere decir que estés acento. Ese es encamarado. En camarados. Esos somos encaramados. En camarados. Hay encaramados. Yo me considero camarada. Eso está bueno. Sí, sí, sí. Pues definitivamente sí, estuvo muy interesante. Pero honestamente, yo esperaba más. Yo también, sí. Un poquito más. Las propuestas todavía se lucieron por su ausencia. Con la primera del COVID duraron 30 minutos. ¿Qué es eso? Pues lo mismo, lo mismo de siempre. La pandemia. Ya pasaron seis minutos, ¿eh? Sí, señor. Y para que no se, y para que no le extrañe el asunto de la pandemia, nada más una reinformación de última hora, está pronosticando el actual director de la salud a nivel internacional, ya lo conocemos, el que está por allá, creo que es Indú, no sé qué sea. No, el otro, el que está a nivel nacional, a nivel internacional. Y está declarando que la pandemia se va a poner un punto más crítico todavía en los próximos días. No empieces, hombre. Pues ya apenas estamos saliendo. Yo ya me iba a bañar ahora. Que en pocas palabras se va a poner más gacha la cucaracha. Es lo que dijo él. Sí, sí. Bueno, ya estamos viendo los rebrotes en Europa, ¿no? Ya están. Y aquí mismo también. Hay toque de qué en Francia se da. En New York también. En todo lo que es el hemisferio norte está revelando que tiene más incidencia. Sí. Pues vamos con lo mismo, pues el mismo cuento de otra vez. Bajan las temperaturas, esto va a provocar también la falta de precaución, la falta de cuidado por parte de la gente, va a hacer que una vez más se dé el rebrote. Y de esta manera gacha la cucaracha. Y este chonito dicen que todos los problemas se resuelven en el colchón. Sí, sí. Y yo ya tengo tres días y no he resuelto nada. Ni uno, señor. Pero se ha puesto del ladito, así. De cucharita. De cucharita. ¿Cómo le ha ido de cucharita? ¿Cómo no se cae la cama? Otro. Pues es que yo estoy bien sujetado. Está bien anclado. No del tablero, ¿cómo se llama? De respaldo, respaldo. Sí. De respaldo, chico. ¿Qué te pasa? Me da mucho gusto. Y todos piensan que porque uno es músico, sexy, bien parecido. Y todo eso. ¿Creen que uno no sufre? Simpático, galán, ¿no? Responsable. ¿Creen que uno no sufre? Sí se sufre. Ah, somos mortales. Claro. Fíjate que ayer me aventé una buena. Dije, si el joven supiera y el viejo pudiera, qué chulada. Así es. ¿Verdad? ¿Y cómo le cayó el pájaro ayer? Pues, ¿a cuál de todos? El pollito que se comió. Ah, qué rico, ¿no? Estaba muy bueno, ¿verdad? Sí. Ese era el pollo en salsa de ostión que dice que... No era una pechuga al natural, al nature. Pero ¿sabe qué se me antoja en este momento? Una pizza de Little Caesars. ¡Ufa, marufa! Segmento auspiciado por Little Caesars Pizza Pizza. La verdadera delicia que es la pizza. Nada de gourmet. Pero es una pizza fiable y confiable para una buena reunión entre familiares y amistades. Little Caesars Pizza Pizza le hace saber que estamos abiertos todos los días desde la mañana hasta las nueve de la noche. Muy bien, buen horario. Ahí entras, llegas, entras, pagas y sales con una jara en ready. Ready when you are. O sea que yo llego, pido la pizza y vámonos. Pago antes, ¿no? Y si... Ajá. ...no te complace, enseguida está Subway. Hay unos empleados ahí. Un sándwich. Eso es buena onda. Es la única regazón que hay. Esos empleaditos de fin de semana. Todo está bien el sándwich y todo. Todo está bien. Ajá. Nomás que hay unos empleaditos ahí que... Y ese que se pone un sombrerito cuando sale... Ahí hay en dicho. Como Machu Picchu. ¿Sabe quién es? Si quiere conocer al famoso Machu Picchu, visite Zapo ese fin de semana. Y la bohemia, pues. ¿Qué pasó? Vamos. Vamos por la bohemia. Vamos a hacer un... A ver si pronto... Vamos por la bohemia, pero que sea light. Sí, no para despedir el programa, puede ser. ¿Qué le parece? Sería algo interesante, ¿no? Dice Wally, no te metas en problemas, Arturo, vete a hacer la sopa. No te van a dejar salir el sábado. Habrá hombres que saben cocinar, ¿eh? ¿Habrá? Sí. Yo pienso que sí. Pero bien, no que vayan a hacer bateretes. Y no solamente eso, lo sabemos que sabemos cocinar y lavar trastes y lavar la ropa y doblarla. Todo, señor. Sobre todo planchar. La planchada. Ahí sí. Pero sin... Pero te la tienen que soplar. Pues sí. La tarea. Ya no vamos a ir. Mañana es la rocola máxima, señor. No, pero es que, mira. Sí, señor. Yo puedo hacer todo, pero si me la soplas. Pues naturalmente, ¿verdad? Pero no, ahorita andamos un poco ocupadones. Entonces, vamos a lanzarnos una propuesta. ¿Qué le parece si hacemos un programita de fin de semana ahí? Señor Félix cantando con su voz. Aquí el señor Cris con su instrumento. Yo las maracas. Canta música. Y luego noticia un poquito también. Qué buena. Qué buena. La noticia bohemia la vamos a poner, señor Félix. Oye, Chonito, pero... Se la cantamos. Pero ¿sabes una cosa? Pero yo ya no canto. ¿Qué tiene? Vamos a hacerle el loco ahí. No se preocupe. Pero sin canto. Ahí sí no me consta eso. Hay que preguntar a las damas. Muy bien. Hagan un programa el sábado de pura bohemia. Sí estaría bueno. Fíjate que cuando iniciamos esta, la 99-1. Ajá. Ese era el... ¿La tirada? La tirada. Ajá. Que ya no anduvieras conectando ni haciendo nada. Ya estaba listo. Nomás llegar así, trin, iba a sonar como en el disco, ¿no? Como la pizza, lista. Sí, pero lo único que pasa es que tú propones algo, dispones y no pasa eso. Próximamente. Pero sí vamos a hacer una bohemia, ¿no? Me gusta. Mezclado con noticias, sí. ¿Qué le parece? Un poquito. O pura guitarra también. Puro guitarrón, claro. Guitarras y boleros. Eso me gusta más. Sí, que vengan a lustrar los zapatos. Y voy a decir, aquí estoy de nuevo, a cantarle a la mujer. No, que no cantara, pues. Ahí está, como que no hubo bohemia. Esos besos que digo. Ahora ahí va la cosa. Algo así, ¿no? Así, 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 así. Y aunque te den. Los invito a cualquiera. Esa está suave. Ajá. Próximamente. Te canto con el corazón. Esa me gusta. A las mujeres bellas. Órale. Ay, papera. Vámonos ya. Oye, ¿de dónde te salió esa? La inspiración, señor. La inspiración. Vamos a hacerlo. Sí, sí, sí sale. Sí, sí funciona. Sí, va a salir. ¿Cómo no? Nationwide Vision. Sirviendo a Arizona por más de 35 años. Otro rollo, ¿eh? Me gusta. ¿Dónde agarras esos lentes? Nationwide Vision. Yo iba a decir ya por allá, por New York. London, New York, no. No, no. Aquí, ¿dónde queda? Mariposa Mall, tienda de mascotas a un ladito, señor. Ahí está. ¿Y luego? Fácil, amplio sostenimiento. Llega, le dicen, pase usted, señor. O si no habla el español, le dicen, pues, yo más surebo. Monsieur. Así. Es ese, ese. Apúntelo, por favor. ¿Ya? Ahí está. No, y luego tienen un equipo muy sofisticado. Y tienen los, ¿cómo se llaman? Los galenos, los... La capacidad. No, no, no. El instrumento este. No, tienen el equipo más sofisticado. Sofisticado. Y también tienen los, ¿cómo le dices tú? Los certificados, las titulaciones. Sí, pero... La capacidad. Sí, 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 sí. La educación. Los, ¿cómo se llaman? Los, yo los nombro mucho. Los, los, los facultativos, señor. Los facultativos. Sí, ya, ya. Adecuados, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí no andan adivinando. No, hombre. Y luego tienen una extensa variedad de aros. Claro, señor. Igual como en las grandes ciudades. Lo mejor. Claro. Al máximo. Y no tienes, no te tienes que ir muy lejos. Aquí nomás. Aquí, mariposa. Vamos a usar la bohemia, chavalos. Sí, pues, pero no más que ya nos ganó el tiempo. Algo que quieran decir, porque les quedan un par de minutos para que digan cincuenta mil cosas. Palabras. Tanto así. A ver, señor, que, bueno. Adelante, Cris. Un saludo. Salud. Hay que dejar muy en claro, señor Félix, que la política es algo que no, algo que dijo un comentario, una llamada, no es algo que tenga que dividirnos, no es algo que tenga que colocarnos en una desventaja unos de otros, o porque yo le voy a tal candidato, tú le vas al otro, eres menos, eres un ciudadano de segunda categoría. Estamos dentro de un sistema democrático, en donde votamos, en donde la gran mayoría tendrá que elegir a nuestro próximo gobierno, en todos los niveles, a nivel local y a nivel nacional, y a fin de cuentas, seguimos siendo ciudadanos de Norteamérica. Y tenemos la facultad, y tenemos el derecho de ser respetados y de, y de exigir también nuestros, nuestros beneficios, nuestros derechos, como ser humanos, y hacer respeto y todo eso. Y si ellos, y si ellos ponen a su presidente, pues nosotros ponemos otro. Y. Ah, no, no se dice. No. Raja. Y, raja, dije, vamos a ser porras. No, sí, por ejemplo, el colegio electoral está decidiendo, y deciden quién, y que ellos se queden con él, y nosotros otro. Claro, no hay problema. No, lo que voy es que hay que evitar la división de las familias. No. Qué mala onda perder una amistad, perder una relación. No. Que porque tú le ibas a este, este otro, ya te voy a dejar de hablar, y sabes que cuando te vea, y que vaya de mi vehículo, te voy a pasar por encima, porque le ibas al otro candidato. No, no, seamos maduros, seamos un poco más civilizados. Entonces, no hay que sembrar el odio, ni la distancia. No, no, culto, pues más cultura, más culto. Hay que mirarnos. Sería muy tonto. Porque a mí me molestaría, y me fastidiaría, que me llamaran inculto. O ignorante. No, inculto. O inútil. Inútil, no, porque la Paquita del Barrio se dirige a alguien. Y con mucho cariño, ¿no? Inútil, incultito. A un compa que conozco le dijeron, dijo a la Paquita del Barrio, ¿me estás oyendo, inútil? Así le dijo. Y dijo, sí, sí, muy clarito. Se fuiste conmigo. No diciéndose, porque si no me van a descubrir. Señoras y señoras, damas y caballeros, este arroz ya se canció, ya se, ya se canció, iba a decir. Este arroz ya se coció, y no nos resta más que darle las más expresivas gracias por la gentileza, por la amableza, su atención. Y yo me marcho con un hondo pesadero aquí en mi corazón, y miren. O sea que, pero no lo vamos a dejar desamparados, ¿eh? Máximas Going Back. ¡Wow! Otro rollo. Luego, pues si fuera poco, bueno, pues, ¿qué más sigue después de Máximas Going Back? Viene música para que usted pueda regresar después de su trabajo, señor Félix. Se antoja escuchar música alegre para venir con ánimo. Pero de la buena. Y regresar al hogar, claro que sí. Ya por la tarde, cuando ya llegue a su hogar, ya cuando está usted, pues ahí en la tranquilidad de la tarde, después de las seis, siete de la tarde, viene Diego Díez. Y súbale, diez de la noche, el piloto automático se activa con música de fin de semana, y mañana, señor Félix, la rocola máxima. Unos hitazos del ayer que se va a caer para atrás. Que son otro rollo. Otro rollo. Desde temprano, yo me despierto tempranito y sintonizo la rocola máxima. ¿Nomás a eso te despiertas? José, José, Camilo, sexto, de todo. Un gasto. Diego Verdabel, un tal Oscar Omar ahí que de repente se cuela, pero está bien, está bien. Es nomás ahí, pues, el relleno. Así es, y luego también, de siete a once, y luego de dos a seis. También. El domingo, después del servicio espiritual. También. De dos a seis, un programa de miedo. Yo hago el programa y todo es el resto. Ya nos vamos a ir, porque ya es tarde, señor. Espérate, que deja leer esto. Luisa Imu, dice, así es uno, así es, dice, uno ya no puede decir que va por el tram porque ya lo quieren hinchar. No se puede usar camisa o gorra de Trump, porque luego le llaman racista, uno y de mil cosas. No, no, no. No es así, hombre. No, no debe ser así. No, no es así, Luisa. Y ahora sí, nos vamos por su atención. Muchas gracias y chao. Gracias.